¡Bravo! ¡Cajaste de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos! ¿No? Sí, usted es el señor que instala el vidrio, el glass, ¿cómo se llama eso? Sí, es correcto. Ajá, pero para los devices, ¿cómo que se le dice, chicos? Para protegerse del COVID-19. Eh, flexi-glass. Ese mismo. Mira, ¿eso ayuda, eso tú lo puedes instalar en una casa también, o eso es industrial solamente? No, 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 eso es casa residencial, comercial, eso lo puedes instalar en cualquier lugar. Yo quiero, necesito que usted escuches el problema que yo tengo en mi casa, para ver si tú me puedes ayudar. Yo estoy dispuesto a pagar lo que sea, pero para que me vengas a instalar eso lo más pronto posible. Me hace falta una protección. Déjame yo entrar al otro cuarto para que tú puedas escuchar cuál es el problema. Déjame entrar aquí al cuarto, un momentico, para que tú puedas escuchar cuál es el problema, ¿ok? Te estoy llamando de aquí, desde mi casa. Déjame entrar aquí al cuarto, a la habitación. Escúchate esto, escucha. Y aquí no me vayas a traer el COVID, te tienes que poner la máscara, te tienes que poner el face shield, te tienes que estar, las cosas que hacen las manos, tienes que... ¿Tú escuchaste eso? Sí, escucho la voz de una mujer ahí, que no sé, hablando ahí, ¿no? Eso todo el día, eso todo el día, escucha, escucha, escucha de nuevo. El sanitario, no se te puede olvidar, y los guantes te los tienes que poner. Tú ves, ella está, esa es mi esposa, esa es mi esposa, está en la habitación. Y ella no hace más que eso. Hermano, pero el día entero en eso. El día entero. Entonces yo quiero que tú me instales el plexiglase ese en la cama. Para cuando yo duerma, no tengo que escucharla a ella. Pero, hermano, más que un plexiglase, lo que usted necesita es salirse de la casa. Hermano, si tú me puedes ayudar con eso, si tú tienes una habitación que esté rentando ahí barato, estoy tan desesperado que estoy por irme en cualquier momento. No, 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 yo con esa mujer que estoy dando el día entero, sí, eso es... Pero, ¿cómo plexiglase en la cama? ¿Cómo tú vas a querer un plexiglase en la cama? Para cuando ella está enroncando, o hablando de noche, o viendo la novela, en el lado de su cama ella puede hacer lo que ella quiera y a veces se lanza unos c*** de madrugada que es insoportable también. Y en el lado de mí yo puedo descansar tranquilo. No, no, oye, póntala de cuatro, brother. Póntala de cuatro. Ya no la puedo botar. Escucha, cuando yo entro... Ella no sale de aquí, me tiene loco. Mira, cada vez que yo... No para, es 24 horas al día hablando del COVID-19. Mira, deja entrar a la habitación para que tú veas que yo no estoy exagerando. Escucha. No puede ser, no puede ser que me vayas a traer de aquí el COVID. ¿Tú ves? Mira, cerré la puerta. La abro otra vez. Oye, brother. No puede ser. Mira, yo... Tienes que ponerte la máscara. Yo te digo la verdad. Yo no te puedo hacer ningún trabajo de flexiglase en la cama. Yo no hago ese trabajo. Pero, brother, te recomiendo que bótes de la casa. Bótes de la casa, saca a esa mujer de la casa, o vete tú porque no vas a poder vivir. Chicos, pero tú quieres mi negocio. Yo no te puedo hacer. Yo no hago ningún flexiglase en la cama. Yo no sé qué te pensaste hacer con flexiglase en la cama. Yo no puedo hacer nada de eso. Pero, compadre, ¿tú eres el instalador de flexiglase o tú eres la doctora Ana María Polo? ¿O eres un psicólogo? No, no, no. Pero yo, escúchame. No, no, no. Una cosa es un trabajo regular y lo que tú me estás pidiendo es una cosa que yo no he hecho nunca. Yo no sé cómo tú vas a hacer un flexiglase en la cama. Eso no te lo puedo hacer. Y en ruedas no me puedo hacer. Sale, sale, sale de ahí de la casa, o haz lo que tú quieras con la mujer tuya, pero no me coja para relajito ese flexiglase en la cama ni nada. Si yo no te paso, papá. Ok, llamo a la compañía. Sí. Habla Enrique Santos, es una clavada telefónica. Estás acabando, estás acabando, Enriquito. El COVID no me lo va a dejar aquí. Te pones la máscara y le cambias el filtro. Oye, mi hermano, cualquiera se vuelve loco escuchando a una mujer así el día entero. Hay que tener una paciencia. El COVID hay que cuidarse del COVID, caballero. Cuídense mucho. ¡Bravo! ¡Cállate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos! Dices que me quieres, pero siento que me... ¡Hola, hola, hola! ¡Sessing one, two, three! ¡Good morning, morning, morning! ¡Buenos días! Hoy es lunes, ¿no? Creo que hoy es lunes. ¡Bienvenido al... No, yo... Buenos días. Buenos días. Quiero saber... ¡Buenos días! ¡Buenos días! Este, ¿quién... ¿Quién... Que levante la mano? ¿Quién ha dormido menos de dos horas? De nosotros, los que estamos en este cuarto virtual. Yo levanto la mano. Claro. Hasta las dos manos puedes levantar. Yo levanto la mano. Estoy... Sí, trasnochado. Por cierto, Miami Thriller Fest. Este fin de semana fue increíble. Tekashi 6-9. Estaba León Wayne el sábado en Miami. Y ayer, gente de zona se presentó. Estábamos de fiesta y llegó Camila Cabello, Sean Méndez. Cantó por primera vez después de todo lo que sucedió. Bueno, todos cantaron por primera vez en un escenario al aire libre. Fue muy lindo ver con todo el mundo compartir. Pero me gustó muchísimo ver a nuestro hermano Nacho cantar por primera vez. Chino Miranda. Thank you. Chino del dúo Chino y Nacho, que sabemos que tuvo ese problema, que tuvo ese parálisis después del COVID-19. Fue muy lindo verlo en el escenario este fin de semana. Y bueno, DJ Extreme y Nacho estuvieron en Las Bahamas este fin de semana. A lot of... I followed you guys on social media. Look, you guys had a lot of fun. A lot of chumería. That's what sells. Anybody get pregnant? Anybody get pregnant? Did your mom get pregnant? I love seeing you there with your mom, Harold. It looks like you guys had a great time. Julio, how was your weekend? My weekend was very chill. Very chill, yeah. Julio fue a la iglesia el domingo. No, no fui a la iglesia. It sounds like it, right? It sounds like it, very chill. I went to church. Me quedé este fin de semana ayudando a los demás que necesitan ayuda. Everybody. Aww. You see? Me pude divertir tanto, pero... Julio has a soft spot in his heart. I helped everybody that I could this weekend, so... Me help. Holler. Do you feel good? Yeah, of course. All right, cool. And what was that? Holler? Is that holler? What was that? Never mind. Okay. Yeah, we'll forget that. We'll forget that. That didn't happen. Bueno, buenos días. Lunes 3 de mayo. Gracias por la sintonía. Menealo Mondays. Te estamos regalando 100 dólares en Cash App. A la persona que mejor lo menee. Conectate en Instagram a las 8 con 26 minutos. Hopefully I still have gas by that time. Bueno, mejor con las noticias a cargo de Carla. Buenos días, Carla. Buen lunes. Gracias, Enrique. En las noticias del día, los pasajeros de aviones y otros medios de transporte en Estados Unidos tendrán que seguir utilizando la mascarilla para evitar la propagación del COVID-19 hasta al menos el 13 de septiembre, así lo dijo la Administración de Seguridad en el Transporte. ¿Qué te parece esto? Cerveza, marihuana y donas gratis. No es una nueva canción. Sitios en todo Estados Unidos están ofreciendo estos y otros incentivos para tratar de impulsar la campaña de vacunación y conseguir que los estadounidenses incrédulos se vacunen. Las autoridades en ciudades como Detroit ofrecen a las personas 50 dólares para que lleven a otras en su auto a algún sitio de vacunación. Y para concluir, el presidente de Colombia, Iván Duque, decidió retirar el proyecto de reforma tributaria. El mandatario dijo que la reforma no es un capricho, sino una necesidad. Duque le pidió al Congreso que tramite de manera urgente un nuevo proyecto que incluya las recomendaciones de diversos sectores públicos y sociales. Esas fueron las noticias del día. Yo soy Carla para el show de Enrique Santos. Gracias Carla, verdaderamente sorprendió a tanta gente ver a Duque así después de tantos días de saqueos y de people looting en Colombia. 13 personas que murieron también. La decisión de construir una nueva iniciativa a partir de los consensos que nos permita buscar los recursos necesarios para pagar los gastos de la pandemia y garantizar las ayudas sociales que se requieren. Le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto fruto de los consensos y así evitar incertidumbre financiera. Ahora, ahí donde está la cuestión, la incertidumbre financiera. Vamos a ver con qué se va a reemplazar esto porque dice que el país no puede continuar con todos estos programas si no aumentan los impuestos. Creo que el tiempo fue la cosa aquí. Obviamente, en medio de una pandemia, tanta gente, tantos problemas, ¿verdad Gina? Que de repente les suba los taxis. Pero que les suba los taxis a las personas en ese momento, ahí donde mucha gente dijeron no, 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 no damos abasto. No queremos. Y obviamente muchos se aprovecharon de eso y empezaron a hacer estupideces. Imagínate, 13 personas que murieron en estos días. No, tremendo. En las protestas, pero bueno, qué bueno que o que sea hasta ahora ya se tranquilizado la cosa, ¿verdad? Que Colombia encuentre una verdadera solución a esto y que presten atención los colombianos también y que no lo vayan. Qué feo sería que llegue al poder un ex FARC member convertido en político legítimo. Ya tú sabes cuáles serían los, you know, los dolores de cabeza. Resultados. Exactamente. Bueno, a continuación, imagínate trabajar en un restaurante y decirle a un actor súper famoso que tiene que esperar 30 minutos. Espérate, tú quieres comer aquí, pero espérate ahí. Bueno, en media hora detenemos una mesa. ¿Quieres saber quién fue el actor? Te decimos a continuación. Here's Dickie Jam y Ozuna. Te robaré. Buenos días. Hoy es lunes. No te me tienes que desesperar. Y sabes que te sientes igual y extrañas cuando. Buenos días. Si tú eres el, ¿tú eres veneno? No, no, no. Tú eres el veneno de alguien, Gina, believe it or not. Yo soy la medicina de alguien. Oh. Eso es muy diferente. Como se dice el antídoto en The Antidote, Antidote. Yes, el antídoto. Antídoto, gracias. Hoy es lunes 3 de mayo, escuchas el show de Enrique Santos. Bueno, Adam Sandler, el actor, el comediante, se volvió viral ahora por nada más que ir a comer a iHop o querer comer en un iHop y no lo reconocieron, Gina. Imagínate, iba con la cara tapada, llegó, pidió su mesa, la muchacha que estaba enfrente, sabes, en el en el restaurante Hostess, le dijo, pues son 30 minutos y él dijo, pero espérate, con permiso, mejor me voy. Sí, fue hasta después, cuando la chica, por algún motivo, se da cuenta y pone como que dos y dos son cuatro, que la persona que había mandado a su casa había sido Adam Sandler, se fue a su cuenta de TikTok y dijo, seré una boba yo, que tonta soy, tonta soy, que se me, se me fue, o sea, imagínate, se le fue la oportunidad de haber podido intercambiar unas cuantas palabras más con Adam Sandler. Que la cambió, sí la cambió. It's a 30 minute wait. Bye. I think that's, I think it's too funny. ¿Cómo se llama la película que le hizo de Zohan? Yeah, can you imagine? They negaron los pancakes al Zohan. Sí, caramba, y con hambre, y luego nada, pues se tuvo que ir, me imagino que a otro restaurante. Les voy a contar la buena noticia de la hora, ¿ok? Dale. Prepárense porque 100 millones de estadounidenses mayores de 16 años ya están completamente vacunados contra el COVID-19 y en total se han administrado por ahora en el país más de 230 millones de dosis de algunas de las vacunas disponibles, así que la cosa se va acelerando, y como bien viste ayer por la noche en el concierto al que fuiste, ya la gente está como más dispuesta a salir y a divertirse, así que esas son las consecuencias también de ir volviendo más rápido a la normalidad. Yes, el que volvió a Lifehub, tengo entendido, fue Adam Sandler, porque le llegaron los pancakes y la mesa, no nos reconocieron vestido de hombre, como Jack, pero regresó con una peluca como Jill, como la película Jack and Jill, ¿te acuerdas? Y le dieron a la mesa. No, I'm kidding. If I were him, that's what I would have tried to do. All right. ¿Qué está pasando con Caitlyn Jenner? Por fin va a postularse, no va a postularse para la política en California. Y Ben Affleck y Jennifer Lopez juntos, no están juntos. Gina Uno está en todos los detalles en el Wack-Ass Chisme, a continuación que es presentado por los abogados. Canary Pintaluga, if you need an attorney, visita bufete.com o puedes llamar al 888-BUFETE-1. Son las 6.25 minutos. Buenos días. We'll be right back. Enrique Santos es música y entretenimiento. Enrique Santos. Tu música favorita y el entretenimiento que necesitas en la mañana. Enrique Santos, en tu 94.9. Y ahora, en el show de Enrique Santos, llega el Wack-Ass Chisme con Gina Ulmos. Suéltalo, 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 suéltalo. Bueno, pues, de verdad que este fin de semana hubo noticias buenas como la de Vera Chino, por ejemplo, presentarse por primera vez en un escenario después de tantos meses en que su salud de la muerte de Ray Reyes, el ex vocalista del grupo Menudo, en los años, Enrique, en que Menudo era, o sea, era a la par de Michael Jackson. Se daban codo con codo, estaban ahí y realmente Ray tuvo unas oportunidades increíbles, tuvo una juventud, pues, que muchos chicos hubieran, hubieran, verdad, verlo, conocer a toda la gente que él conoció. Pero, de verdad, se fue muy pronto, a los 51 años, de un paro. Demasiado joven. Sí, de un paro cardíaco, Enrique, de un paro cardíaco fulminante. Y sabes que hace unos días él había publicado un mensaje en su cuenta de Facebook hablando de la importancia de amar a los tuyos, de decirles que los amas, de abrazarlos, porque no sabes si esa última vez que lo viste va a ser la última vez que lo vuelvas a ver en tu vida. Así que con todo eso, nos deja esa lección, ¿no? De realmente aprovechar la vida y decirle a la gente que amas, que la amas cuando la tienes ahí. No llores, Julio. Lo abraces también. No llores. I love you guys, I love you guys. Good, good job. I love you too, I love you. Bueno, pues, Caitlyn Jenner, ¿qué creen? Sí se va a presentar como gobernadora de California. Lo que dice es que hace mucho el estado del sol pues no está, digamos que a su gusto, que desde hace mucho ella quisiera que ese estado de California volviera a los años dorados realmente y que con su candidatura, con el partido republicano, todo podría cambiar. Entre otras cosas, en una entrevista dijo algo muy importante, que las niñas transgénero como ella, ¿verdad? Porque sabemos que hace seis años se cambió de sexo, no deberían de participar en competencias de mujeres. Esto ha sido muy controversial porque dicen, ok, él nació y tiene la fuerza, o ella, ¿verdad? Tiene la fuerza de un hombre porque sus genes son masculinos, no deberían de participar en competencias entre niñas que nacieron mujeres. Así que esta es una gran controversia que mucha gente se había preguntado, ¿no? Si realmente la gente transgénero tiene, en qué deportes puede y no podría participar. Bueno, ahora sí les va algo más guacamuloso. Dicen que Ben Affleck y Jennifer López se están viendo a escondidas. Sí, señores, esto está sucediendo en la ciudad de Los Ángeles. Jennifer López está ahí preparándose para un concierto que se va a dar el próximo fin de semana. Ya sabemos que tiene una casa de aquel lado del país y Ben Affleck lo han visto varias veces llegar como de incógnito a su casa, ya sea en diferentes autos, en donde lo recogen en un lado, lo llevan, entra por la puerta trasera. Hay cosas muy raras que no sabemos si ahí haya recalentado. ¿Cómo la ven? Ustedes no saben. Ustedes no saben si es algo de una película que van trabajando juntos o me están platicando el guión, tú sabes. Exacto, su última película fue malísima. Ojalá que no se repite. Quizás por eso se están reuniendo ahora para discutir entonces el rol de la próxima película y qué tienen que hacer para asegurarse de que sea exitosa la próxima película que van a hacer. ¿Tienes que hacen una buena pareja, Gina? Ben Affleck y JLo? ¿Qué? ¿Tienes que hacen una buena pareja? No creo. Esa es la pola, esa es la pola ahí. Sí, es. ¿Aron o Ben? ¿A quién elegirían ustedes si fueran Jennifer López? ¿A Ben Affleck o regresar con Alex Rodríguez? Esto de verdad que sería una buena pregunta para todo el público. Pero es que hay que abrir el tema mucho más. Si te gustaría ver entonces con Jennifer, con uno de sus exes, regresa entonces con el bailarín, ¿cómo se llama? Regresa con Manny Noah. Con Mark Anthony. Con Mark, con P. Diddy. ¿Qué tú crees, Extreme? Bueno, para Ben es fácil, porque la ex de él también se llama Jennifer. No vamos a confundir nombres. Jennifer Garner. Jennifer Garner de Jennifer López. Quizás tiene muchos, tú sabes, postales y ha hecho, impreso ahí esperando. Oye, but to wrap it up, but to wrap it up, ¿tú sabes lo que le dice J-Lo a Ben? ¿Qué le dice? Ben, Ben. ¡Ay, este fue su guacachisme! ¡Yo soy Gina Ulmos! Chiste más malo. Arroba Gina Ulmos. Gracias, Gina. ¿Qué chiste más malo, amigo? El guacachisme fue presentado por Canary Pintaluga. Si necesitas un abogado, visita bufete.com o llama al 888-BUFETE-1. Ahora, prepárate a meterle caliente a tu música. Vétele, vétele. Con puras mezclas. Mezclas. Llegó la mezcla fuego. Juego con DJ Xtreme. That's right, baby. Y con la mezcla fuego, arrancando Beautiful Monday Morning, la llamada número 4. Ahora mismo se gana un Family 4-Pack by the Rapids Water Park, West Palm Beach. You gotta be calling number 4. 8-4-4-10-Enrique. 8-4-4-9-3-7-36-74. Happy Monday. Xtreme, ¿qué no tienes en la mezcla fuego hasta ahora? Vamos a arrancar con música de Daddy Yankee. Problema, por ahí viene también música de Carole Jean. Acá estamos Ozuna. Negritos o claro, también. Tu 94-9, número uno para Hits de hoy. Feliz lunes. Y se le dio el vitro. Uf, te clavaron un ticket. No lo pagues y llámame a mí, Alexiana. El abogado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. Son las 6.50 minutos, la llamada 4. Lo mismo se gana el Family 4-Pack para Rapids Water Park, West Palm Beach. 8-4-4-10-Enrique. Cuatro boletos para que lleves la familia entera al parque acuático Rapids Water Park. Hello, buenos días. ¿Quién habla por aquí? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo te llamas? Lizette. Lizette, eres la llamada número 4. Vas a Rapids Water Park, West Palm Beach. ¡Felicidades! Bueno, gracias. Gracias a ti por escucharte. 1-24-9, el show de Enrique Santos. Lizette, ¿a quién te llevas a Rapids Water Park? Bueno, somos cinco. Tengo tres niños y, bueno, y mi esposo. ¿Le falta un ticket, entonces? Sí, bueno, pero un ticket... ¿Te iba a decir, tienes que comprarlo, pero no, yo te lo voy a comprar. Cinco boletos para que lleves toda la familia, ¿ok? Ay, gracias. Ay, gracias. No, Jaro, tú no puedes ir. Jaro, si quieres meter en tu maletero, fácil. No, no, que meta uno de los chamaquitos en la maleta, más chiquito. Que esconde uno de los chamaquitos. No, I got you. Five tickets, ¿ok? Enjoy. Enjoy con toda tu familia, Rapids Water Park. Thank you for listening. Aguanta la línea. Enrique Santos, el que más regala. Y vuelvo a buscar ahora mismo la llamada 4844. Yes, Enrique, la llamada 4. Ahora se gana una tarjeta de regalo de Sedanos para el Día de las Madres. Yes, I'm looking for color number four. Esto es un recordatorio también que el fin de semana de las Madres es el que viene, Gina. Es próximo domingo. ¿Ya sabes lo que le vas a regalar a tu mamá? Por favor, ya salgan a hacer y organícense, porque luego salen con que no me acordaba que era este. Sí, es este domingo. ¿Ok? Eso es fácil. Regalen una tarjeta de 100 dólares de Sedano. There you go. Cortesía de Sedanos y Enrique Santos. 844. Yes, Enrique, la llamada número 4. Right now se gana la tarjeta de regalo de Sedanos para el Día de las Madres. 844. Yes, Enrique. Hello, buenos días. ¿Quién habla por aquí? Hello, con Missy. Missy. Sí. Eres la llamada número 4. Te acabas de ganar el gift card de Sedanos de 100 dólares. ¡Felicidades! ¡Yay! ¡Yay! Suerte, ¿verdad? Yes, thank you very much. Thank you for listening. ¿Cómo que dicen? La suerte es loca. ¡Cuándo es loca! Oh, my God, I love you guys. Love you. Enrique Santos. Thank you, baby. We love you back. Gracias por escucharte 124.9. Aguanta la línea. Happy. Are you a mom? ¿Eres madre tú? Sí, tengo a los niños. Bueno, entonces, con una semana de anticipación, feliz Día de las Madres. Te quiero dedicar, ¿ok? Ok, muchas gracias. Gracias a ti por escuchar. 6 con 52 minutos. China, ¿llueve o no llueve hoy? Fíjate que sí. 15% para que no digan. No es mucha las posibilidades de lluvia, pero es el 15%. La máxima va a estar en los 85 grados y la mínima en 78. Y una de las buenas noticias del día es que la Florida elimina el requisito de presentar una prueba de residencia para recibir la vacuna contra el COVID-19 en los sitios que poseen ayuda estatal y federal. Así que para que toda la gente esté vacunada, este es el esfuerzo que está haciendo el Estado para que la gente que no tenga alguna licencia o alguna, verdad, identificación estatal, pues de cualquier manera se vacune. Eso vendría siendo lo más importante. Eso ya todo el mundo puede, puede gritar, eh, la vacuna, y puede traer la tía, y todo el mundo de Argentina, y de Canadá, y de todos los otros lugares que estaban viniendo gente internacionalmente viajando. ¿Cómo se llamaba el vacu, eh, no, no, espérate? El vacu, es turi, COVID turismo. COVID turismo. COVID turismo. Ese nombre se lo diste tú, Gina. COVID turismo. Así que ya el COVID turismo es no un problema. People pueden venir a, ¿cómo se llama? A vacunarse sin ningún tipo de problema. Óyeme, mosquitos modificados genéticamente están siendo liberados en los callos de la Florida. ¿Podemos estar preocupados por esto, Gina? ¿O está todo bien? No, al contrario, se supone que estos son los mosquitos buenos, Enrique, porque los modifican genéticamente para que se coman a los otros, a los malucos, y para que los malos no transmitan el zika y el dengue, que sabes que en esta época, cuando hay lluvia, pues se estanca el agua, y también es un recordatorio a la gente que, por favor, si tiene agua estancada, se fije bien. De que no se propaguen los mosquitos. Así que estos mosquitos modificados los esparcen en diferentes zonas, por ejemplo, de los callos de la Florida, y se comen al mosquito malo. Al mosquito, ok. Estos mosquitos, entonces, hechos en laboratorio, se comen los mosquitos malos. Seis con cincuenta y cuatro minutos, a las siete de la mañana tienes tu oportunidad de ganarte mil dólares con depósito directo en seis minutos, para ser exacto. A las siete de la mañana, escucha esa palabra clave, después la tienes que llevar a TUTU, noventa y cuatro, nueve, FM.com. Good morning. Cuando suena J Balvin. Es que también, gente, soy J Balvin, estar aquí en sintonía con Enrique Santos. Let's go. Sabes que escuchas Enrique Santos. Enrique Santos es música y entretenimiento. Enrique Santos. Por TUTU, noventa y cuatro, nueve. Bueno día, familia. Feliz lunes, tres de mayo. Gracias por la sintonía. Te acompaña Enrique Santos. Thank you very much for listening. Yes, it's a new week. Get your butt out of bed, stop it in the snooze button. Buenos días, vámonos con las noticias del día, a cargo de Carla. Buenos días, Carla. Buen lunes. Gracias, Enrique. En las noticias del día, los pasajeros de aviones y otros medios de transporte en Estados Unidos tendrán que seguir utilizando la mascarilla para evitar la propagación del COVID-19 hasta al menos el 13 de septiembre. Así lo dijo la Administración de Seguridad en el Transporte. ¿Qué te parece esto? Cerveza, marihuana y donas gratis. No es una nueva canción. Sitios en todos Estados Unidos están ofreciendo estos y otros incentivos para tratar de impulsar la campaña de vacunación y conseguir que los estadounidenses incrédulos se vacunen. Las autoridades en ciudades como Detroit ofrecen a las personas 50 dólares para que lleven a otras en su auto a algún sitio de vacunación. Y para concluir, el presidente de Colombia, Iván Duque, decidió retirar el proyecto de reforma tributaria. El mandatario dijo que la reforma no es un capricho, sino una necesidad. Duque le pidió al Congreso que tramite de manera urgente un nuevo proyecto que incluya las recomendaciones de diversos sectores públicos y sociales. La decisión de construir una nueva iniciativa a partir de los consensos que nos permita buscar los recursos necesarios para pagar los gastos de la pandemia y garantizar las ayudas sociales que se requieren, le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto fruto de los consensos y así evitar incertidumbre financiera. Esas fueron las noticias del día. Yo soy Carla para el show de Enrique Santos. Gracias Carla, vámonos con la buena noticia de la hora a cargo de Gina Ulmos. Escuchen esto, 100 millones de estadounidenses mayores de 16 años ya están completamente vacunados contra el COVID-19. En total se han administrado por ahora en el país más de 230 millones de dosis de algunas de las vacunas disponibles, así que nos vamos acercando cada día más a la normalidad. Eso sí, en muchas partes, aunque ya podemos andar sin máscara, pues yo creo que por un tiempo, si está congregado entre mucha gente, lo mejor sería que se ponga su máscara por cualquier cosa, ¿no? Definitivamente, si hay dudas, ¿no? Usar el sentido común con esta cuestión. Mientras que más gente se vacunen y ya más lugares están abriendo y podemos compartir de nuevo con otras personas. ¡Qué lindo! ¡Ay, rico, rico, rico! ¡Rico, rico, rico! That's good news. Buenos días, happy Monday, lunes 3 de mayo. No sé si han estado siguiendo esta noticia, pero hay una directora de una escuela en el estado de la Florida que está enfrentando cargos criminales. Después de que ella azotó a una niña, le pegó con una paddle. Esta niña tiene seis años. Fue con una paleta así frente a la madre de la niña, estaba ahí presente y la niña, la madre grabó cuando le estaban dando esta paliza a la niña. La niña le estaban dando como castigo por dañar una computadora. She's only six years old. La Florida es uno de 20 diferentes estados que permite, 19 o 20 estados, no me queda claro, que sí permiten que los maestros le peguen a sus alumnos. Gina, ¿tú como madre dejarías que a una maestra le pegue a una hija tuya? No, jamás. Para eso soy tu madre. There you go. ¿Would you allow a teacher to hit one of your kids? Let me see if I can do this. Oh, hell no! Hell to the no, to the no, 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 no. Julio, ¿qué es tú? Sí, sí, sí. Ok, ahí tenemos. Pero algunos padres están de acuerdo con esto, incluyendo esta madre que es latina, o es que ella no sabía lo que estaba pasando. Vamos a escuchar de parte de ella a continuación también. I'm upset about this. ¿Tú dejarías, te gusta esto? La Florida es uno de los estados que permite que tú les peguen, la Florida, el estado de Georgia, muchos de los estados, Texas, muchos de los estados del sur, hay, o sea, el estado permite, en algunos casos, si los padres, los padres tienen que dar aprobación, ¿no? De que le peguen a sus hijos, pero permite que los padres, digo yo, que los maestros le peguen a los alumnos. ¿Estás tú de acuerdo o en desacuerdo con esto? 844-YES-ENRIQUE-844-937-3674. Buenos días. 844-YES-ENRIQUE-844-937-3674. Llama, llama, llama. 844-937-3674. Llama, llama, llama. Dañó una computadora de... Tuvo un valor de 50 dólares. Y fue a propósito, o fue, was it a mistake? No, no, no. I don't think it was on purpose, right? No, no, no. Or six-year-old. Oh, my God, seis añitos. Despierta, mi gente, el show Enrique Santos con 15 canciones o más en cada hora. Y toda la información que necesitas para comenzar tu día. Buenos días, buenos días. Hoy es lunes, lunes 3 de mayo. Estamos en Facebook Live. Con poco cambio el día y todo. Sí, I need some coffee. Oye, me... Sorry, fue culpa del Thriller. El concierto del Thriller este fin de semana en Miami. Estaba... LeWayne. Estaba LeWayne. Estaba Tekashi 6-9. Estaba... Camila Cabello. Gente de zona. Camila Cabello. Sí, estaba ahí con Shawn Mendes partying next to us there. Mark Anthony también hizo una aparición. Gente de zona. Hicieron tremendo trabajo. Esto sucedió ayer también. Y bueno, yo no he dormido nada porque vine directamente desde la fiesta. Así que si sueno así un poco cansado hoy, ya saben por qué. Ahora, gracias. Qué hombre más responsable. Sí, un hombre responsable. Estoy aquí trabajando. Ahora, déjame decirte algo. Gracias a Dios, no hay una maestra aquí que me está azotando, dándome, you know, paddling me. Would you like that? Mmm, sounds sexy. Pero no es. Hay muchos padres... Digo yo, Enrique, que si ven el video, el paddle que está haciendo de ella parece un 2x4 así de grandísimo. Oye, ya eso no lo permiten, mira, no lo permiten en el servicio militar, no lo permiten para adultos. ¿Por qué lo van a permitir para niños? Estamos hablando esta mañana y bienvenidos si nos acabas de sintonizar. Hay una directora de una escuela en el estado de la Florida que está enfrentando cargos criminales después de azotar a una niña de 6 años con una paleta frente a la madre de la niña como castigo por dañar una computadora. Provocó daños de 50 dólares. Aquí en el Facebook Live, Enrique Santos, estás viendo cuántas veces le da a esta mujer. ¿Tres? Tres. Tres. Las estaba contando, le da tres veces, pero le da con fuerza. Ella levanta el brazo. Ella levanta el brazo por encima de la cabeza. Wow. En la Florida y 20 estados más es permitido esto, si los padres dan su permiso. Pero en este condado, en Hendry County, donde sucedió en el estado de la Florida, es ilegal y por eso la directora está enfrentando cargos y la asistente que también ayudó para esta barbaridad. Porque vamos a hablar claro. Esto es una barbaridad. Por una, ¿tú crees que esa niña de 6 años rompió la computadora a propósito? ¿Tú crees que quizás se aprovecharon de la madre? Porque es una familia latina lo que me tiene indignado de esto. Porque la madre explica que ella no sabía muy bien, no entiende muy bien el idioma y dice, saqué la cámara porque sentí que era algo raro que estaba sucediendo. ¿Verdad, Julio? Sí, eso es lo que dice, cuenta ello. Y ahora, para los que viven en la Florida, esto queda en Cluston, Florida. Eso es cerca de Orlando. No, no, es en realidad una hora. Y ahora, para los que viven en el estado de la Florida, es cerca de Orlando. Y lo pongo en el mapa para decirle que es una comunidad mucha de mexicanos, muchos, como dice, latinos, farm workers, agricultores. Que quizás no entienden el idioma, ¿verdad, Julio? Exactamente, pero yo lo veo como que es una discriminación, te digo, porque ella siendo americana, ellos siendo latinos, tal vez no saben el lenguaje. Pero ahora, la madre dice que sacrificó a su hija para poder grabar, I'm sorry, you don't sacrifice your kid. Sí, esa parte no entiendo. Y te digo que fue algo racial, yo creo, porque no hemos escuchado otro caso de otro niño en la escuela que sea blanco, negro. Pero lo que no acaba de registrar conmigo, and I'm having a hard time understanding this, cómo es posible si es la directora de una escuela, la posición que tenga, directora, la maestra, la asistente, cómo es posible, tú sabes que en ese distrito no es permitido esto. Entonces, ¿cómo tú te atreves? Simplemente porque la madre estaba ahí presente. Y esto lo veo muy, muy peligroso. 844, yes, Enrique, ojalá que enfrenten cargos. Estoy de acuerdo con los cargos que le han lanzado por la cabeza a esta directora y al asistente también. Le dio con fuerza, Enrique, le dio con fuerza. Incluso la madre dice, yo nunca le he pegado a mi niña de seis años, nunca le he pegado de esa manera. La madre estaba ahí todo, grabó todo, dice que yo no, ella no entendía bien lo que estaba pasando y sintió que era algo raro y por eso sacó la cámara y empezó a grabar. Espérate, espérate, espérate. Y voy a hacer justicia por mi hija porque... Porque si no lo pude hacer el presente de ella, lo voy a hacer con la justicia. Wink News contacted the Hendry County School District several times. Their official statement is no comment. Claro, por supuesto, no comment, no van a hablar. Ahí está Guille, 844, yes, Enrique. Buenos días, Guille. ¿Tú permitirías que alguien que no seas tú o un pariente le pegue a tus hijos? Guille. Buenos días, Enriquito. Buenos días, mi hermano. ¿Cómo estás, bro? Mira, primero que nada, estoy en desacuerdo que maltraten a un niño. Bueno, pero, 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 estoy yendo a Gina al principio diciendo que no, que los niños cada rato necesitan también que usted le dé cuatro nalgadas. Por eso que hay tantos muchachos más queridos en este país. No, y estoy, estoy de acuerdo y lo, lo, lo he dicho y lo sostengo. Los niños necesitan unas cuantas nalgadas de sus padres. Imagínate si nosotros como padres muchas veces no nos podemos controlar. ¿Qué podemos esperar de otra persona que ni siquiera conoce a nuestros hijos? Ahí, lo que estoy viendo realmente es que la señora estaba totalmente ignorante en el, en, 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 en un buen sentido, ignorante del idioma. Y ella, eh, pues, permitió que le hicieran eso a la hija, que quizás se vio como que confundida, como que, ok, sí, lo que vaya a ser, pues, sí, pero, pero, hágalo. Y la, pero la parte donde la madre dice también que ella sacrificó a su hija para que todo el mundo viera lo que están haciendo ahí. Guille, ¿tú compras esto o tú crees que ella cometió un error y ahora está tratando de echarse para atrás? Ahí hay una mezcla de cosas. Ahí va a haber inteligencia de parte de la madre. Aprovecha y saca unos cuartos de ahí de la situación. Seguro, seguro. Ok, pero oye, pero yo no, pero espérate, Guille, yo no quiero pensar que esta madre permitió que le dieran a su hija con las intenciones de, de meter un sub. ¿Se han visto caso? Bueno, hay que verlo. Wow. Hay que ver, aquí todo es posible. Yeah. Hay que cuidar a los niños y no permitir que los maltraten. Pero tenemos también que poner, porque uno le duele, tenerle que dar dos nargados a un niño. Pero eso a veces puede ser que el futuro del niño sea mucho mejor que cuando usted lo consiente tanto y tanto y tanto y tanto. Totalmente de acuerdo. Bien, pero o sea, que tú le levantes la mano a un niño que no sea tuyo. Bro, hasta levantarle la voz. I'm sorry. Hasta levantarle la voz. I'm not going to let any adult that is not me or Natalie Scudderly scream at my kids. Those are my kids. Let me take care of them. And you shouldn't. And you shouldn't allow that to happen. And so lo que dice la señora que no entiende, no hay que entender el idioma para ver lo que le están haciendo a tu hija. ¿Cómo es posible que la madre, es que yo no pudiese sentarme y ver semejante cosa? How did the mother sit there and allow that to happen, Harold? That's what I don't understand. Enrique, no se sabe el estado migratorio de la señora. No, no, no. ¿Por qué no importa? Porque cuando, mira, si tú, un padre que no entiende bien el inglés. Yo estoy viendo la noticia, Harold, ella dice que le está diciendo a otras personas que no tengan miedo por ser hispano, por ser ilegal, que lo denuncien. Pero Harold brings up a good point, porque hay muchos latinos en los Estados Unidos que son víctimas de abusos, no solamente violencia doméstica. Sabemos que mucha gente indocumentada que está en el país no dicen nada y son víctimas de violencia doméstica. También hay muchos latinos que son víctimas de robo y de otros crímenes y son blancos. They're targets for these types of different types of crimes because they don't report these things. Lo vemos mucho en Atlanta también. Hay muchos casos en Atlanta. En las Carolinas, en Carolina del Norte, en Carolina del Sur también puedes ver las estadísticas de la cantidad de latinos que son víctimas de crímenes y no los reportan. O no vas a encontrar las estadísticas porque tampoco participan en esas encuestas. Harold, I'm sorry, cut off your point. Y tengo una cosa, Riqui, también que es la diferencia entre la sangre caribeña y la sangre mexicana, porque el caribeño no, el caribeño tiene ese que le, ah, vamos, vamos a entrarnos tú y yo, y se quita la chancleta y se entran a golpe, ¿entiendes? Pero mucho, especialmente los mexicanos, Gina, que tú, de tu patria, son bien tímidos, son bien calladitos, no hablan, no levantan la mano, dicen, ah, no, porque piensan que le van a hacer algo o que van a tener consecuencias que le van a perjudicar más adelante en la vida. Y posiblemente por eso, hasta que uno no está ahí en ese momento y cosas así pasan tan rápido que tú no lo analizas hasta time later, ¿no? Como que no tuvo tiempo para procesar, quizás. Vamos a pasar con Cindy. Cindy es maestra en Jacksonville. Buenos días. Yes, Cindy, thank you for what you do. Shout out to all of our educators. It's a teacher appreciation. No me dé, no me dé. Yes, it is. Teacher appreciation. Well, we definitely do not appreciate what this teacher did in Henry County. ¿Cómo está, Cindy? No, déjame hablar español, ¿verdad? Para la comunidad hispana. Gracias. Yo llevo once años enseñando y seis años de eso aquí en Estados Unidos, en Jacksonville. Hay cosas que muchas veces los padres no las ven en las escuelas. Y yo soy educadora, yo soy una maestra que soy pro estudiante. Yo también, como los maestros tienen que aprender a que nosotros podamos resolver las cosas, inclusive sin decirle a los padres. Porque muchas veces también los padres, cuando un maestro le da una queja o le está dando quejas consecutivamente a los padres de que tu hijo está haciendo esto, está haciendo lo otro. Algunos padres abusan de sus hijos también porque me ha pasado. Entonces, yo he decidido, ¿verdad? Hace un tiempo de que yo tengo que tener mucho cuidado en ese sentido. Inclusive, en la escuela donde yo estaba, yo vi, o sea, yo fui testigo de que una maestra agarró a la niña por los dos brazos, a mí, por arriba donde están los hombros, una niña de cinco años, la agarró en el aire, la puso en el piso y la puso contra la pared. Entonces, lo de los golpes que le dio esa directora, sí fue la directora, ¿verdad? Creo. Sí, la directora y una asistente. Exacto, y una asistente. Pues cuando yo estaba en esa situación, había un administrador. Entonces, yo como maestra, obviamente, con mi licencia de algo así, se supone que yo lo reporte a mi administrador. La administradora estaba ahí presente y yo le dije a ella, en este sentido era una maestra blanca y el estudiante era un estudiante afroamericano. Entonces, ellos no hicieron nada. Ellos no hicieron nada. O sea, a veces los padres no saben muchas veces lo que ocurre en la escuela. Y me imagino también que hay algunos niños que cuando no están sus padres presentes, se comportan de una manera totalmente distinta. Y ellos te dicen, ¿verdad? Como que están probando las aguas a ver qué pueden hacer con eso. Yo entiendo que a veces hay que ser fuerte con estos niños. Shout out to my nephew Julian. Pero Cindy, o sea, sacar una paleta así y darle tres nalgadas a una niña de seis años. Eso es inaceptable. Y inclusive, cuando yo tengo situaciones con estudiantes, yo soy maestra de kindergarten. Ellos son pequeños y ellos muchas veces tienen un behavior. Que dicen, mira, esto es normal de un niño de cinco años. Pues déjame yo bregar con él. En el caso mío, yo soy una maestra que me gusta hacer demasiadas actividades con ellos. Mi clase, ellos aman la matemática. Soy yo la matemática. Que por ahí yo los agarro a ellos. Ellos todo el día están pidiéndome mis quiñones. Quiero matemáticas. O sea, ninguno tiene tiempo de Miss B. Y yo tengo niños afroamericanos que son fuertes, fuertes. Pero ellos, el maestro tiene que aprender a manejar ese, tener un balance. Seguro. Y maestro que no tenga tolerancia para eso, tenga paciencia para eso, no debería ser maestro. Yo estoy viendo el video en McNigna. Lo puedes ver en Facebook y lo puedes ver en Instagram también. Lo voy a subir ahora a mi IG, Enrique Santos. Y esa maestra tiene unas nalgas bien grandes. Que rico sería, para darle nalgadas así. Darle, pero... Sí, con un 2x4 es lo que le hace falta. Y si van a la página de Enrique, pueden ver que le dio con fuerza, con odio a una niña de 5 o 6 años. Oye, a mí me duele ver el video. A mí me está doliendo las nalgas ver el video. 844, yes, Enrique, si nos acaba de sintonizar, estamos hablando de esta maestra del estado. Es una directora, perdón, directora de la escuela en el estado de la Florida. Y un asistente están enfrentando cargos criminales después de azotar a una niña de 6 años con una paleta frente a la madre de la niña como castigo por dañar una computadora. ¿Tú permitirías que alguien le pegue a tus hijos? ¿Alguien que no sea un familiar? ¿Que no sea mami? ¿Que no sea papi? ¿Abuelo? ¿Abuela? 844, yes, Enrique. ¿Y en tu opinión ves bien los cargos criminales en contra de esta directora? 844, yes, Enrique. Extreme, que no tienes, que no tienes. Vámonos con música de J Balvin, Black Eyed Peas. Esto se llama... Buenas tardes a todos, 3 de mayo. Buenos días, 7 con 32 minutos. Feliz amanecer, feliz lunes, 3 de mayo. Si nos acaba de sintonizar, estamos hablando de una directora de una escuela en el estado de la Florida que está enfrentando cargos criminales. Ella y un asistente, después de azotar a una niña de 6 años con una paleta frente a la madre de la niña como castigo por dañar una computadora. La madre es latina, no habla muy bien el inglés, dice que no entendía exactamente lo que estaba pasando y que sacrificó, esa fue la palabra que utilizó ella, sacrificó a su hija para que la gente viera lo que está pasando o lo que sucedió ahí. Escondió el teléfono de ella en su cartera y grabó todo incidente. Yo sacrificé a mi hija para que todos los padres se den cuenta de lo que están haciendo en esta escuela. Henry County School District's Policy no permite el asistente corporal. Ok, está enfrentando cargos criminales la maestra y esta asistente porque el estado de la Florida es uno de 20 estados de todos los Estados Unidos que sí permiten que las escuelas azoten a los estudiantes, si se portan mal. Ok, pero en el estado de la Florida específicamente 26 de los 67 distritos escolares del estado permiten el castigo corporal. Algunos distritos requieren la aprobación de los padres, otros no. Este distrito en particular, Henry County, no permite corporal punishment. No permite que las escuelas azoten a los chamacos. Pero ella, she did it anyway, por eso está enfrentando cargos criminales. 844, yes, Enrique, ¿estás de acuerdo con los cargos criminales? ¿Permitirías tú que alguien que no sea mami, papi o abuelo o un familiar cercano le den una golpiza, le den una nalgada a un hijo o una hija? María, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo estás tú? Buenos días, María. ¿Tu hija fue víctima de algo similar? Cuéntanos. Sí, Enrique, cuando mi hija estaba en kindergarten en un colegio de aquí de Atlanta, el principal la jamaqueó por el brazo que me le marcó el bracito a la niña. Yo sí noto que la niña el otro día no quería ir a la escuela. ¿Cuántos años? Cuando yo estaba en la parada del autobús, mi hija tenía 6 años. La misma edad de esta niña de la cual estamos hablando en este caso. Cuando mi hija, yo estoy en la parada del autobús y ella me dice, mami, no me envíes a la escuela, no quiero ir, no quiero ir. Una amiguita de ella me dice, ¿tú sabes lo que dije ayer? Y yo le digo, ¿cómo? Me dice, sí, el principal cuando la jama del autobús la agarró por el brazo y se la llevó a la dirección porque la niña empujó a otra niña que le escupió la cara y ella la empujó por defensa y al principal la jamaqueó del brazo de una manera, olvídate, yo tampoco hablaba inglés en ese momento y ya yo te puedo imaginar que yo fui al colegio y hice un es que casi hasta a mí me sacan con la policía del colegio. Imagínate tú. Y María, tú escuchando este caso, ya tú te identificas un poco con esto. ¿Tú crees que el idioma fue un factor aquí o qué tú crees que sucedió en la mente de esta madre que ella permitió hacer esto y no hizo nada, grabó, pero en vez de intervenir dices, hey, ¿qué le están haciendo, mija? Yo no creo que el idioma sea, mira, para una madre no hay idioma, olvídate de eso. ¿De qué? Para una madre si tú ves que le están tocando a tu hija o que alguien te está haciendo daño a la primera. Mira, yo creo que tú te ciegas, ciegas y tú te vas encima de esa persona. Ahí está. Cuando se trata de tu hijo, no hay idiomas, no hay barreras, no hay nada. Ahora, tu hija de seis años, esto me imagino que la afectó, te diste cuenta que ella no quería ir a la escuela. ¿Cómo manejaste eso después con el tiempo? Mira, yo fui al colegio, yo fui al colegio, todas las maestras estaban, señora, pero cálmese, no, no me calmo nada, yo quiero saber quién fue la persona que agredió a mi hija, le pedí a la maestra que por favor le hiciera un recorrido a la escuela con ella y me señalara quién era la persona que le había hecho el daño. Ella señaló al principal. Ustedes podrán imaginar que el principal no me quiso dar la cara, todo, pero yo me fui con todo y al principal lo cambiaron de la escuela. Guau, tú ves, hay que alzar la voz cuando suceden este tipo de cosas. También está al otro lado de la moneda que muchos padres, Gina, son incrédulos. No, mi hijo es un angelito, él no es capaz de hacer semejante cosa. Y a veces cuando los padres, cuando llaman de la escuela para dar las quejas, muchos padres dicen, no, they're team kids, of course, you're going to protect your kids, pero son incrédulos, no piensan que sus angelitos son capaces de hacer las cosas de que le están acusando, right? Y es cierto que hay veces que los padres golpean más a los niños que esas tres azotes que le dieron esas maestras, pero definitivamente cambia toda la mecánica y el entendimiento de la mujer, del peso y del brazo que tiene, del luchador, le da con toda la fuerza e incluso le levanta el suéter para que lo sienta más fuerte. No sé si se dan cuenta, le acomoda el hecho como que para que lo sientas bien. O sea, lo hizo con dolo, con saña. Eso no fue una lección, fue indignante. Eso es dante, eso es bullying. Y lo que va a sufrir esa niña quizá al cuando vea a los 16 años este video va a ser porque ya es viral, ya está por todas partes del mundo. Cuando en ocho años, cinco años lo vuelva a ver y se sienta agredida psicológicamente. Está censurada la cara de la niña, pero puedes ver el video y la parte más importante en mi IG y en mi Instagram. Pero buen punto, Gina. ¿Cómo se siente bien con ella? ¿Cómo esa mujer se siente bien sabiendo que azotó a esa niña con esa palabra tres veces así? ¿Te sientes bien? Esa pequeña, una chica de seis años, ¿cómo se puede? Es justa disgustante. Jenny, buenos días, ¿cómo estás? No tiene sentimientos. Obviamente, creo que no. No tiene niños. Bueno, no debería ser la principal de una escuela y debería ser, y debería enfrentar las causas criminales. Buenos días, Jenny. Hola, buenos días. Mira, es bien indignante, y si ustedes también, estoy de acuerdo con todos ustedes, si ustedes miran el video, que no puede ser que dos mujeres de ese tamaño, con una niña de seis años, es automáticamente abuso. O sea, no pueden, tienen que las dos ponerlas en posición a la niña, ¿tú sabes lo que es eso? Le dan un mal golpe, la pueden marcar, su espalda, sus alguitas, ¿me entiendes? Totalmente de acuerdo contigo. Ahora, déjame decir algo también, hay algunos niños que tienen tremenda fuerza, a los cinco, seis años, se entiende, y sabemos que hay niños que tienen problemas de comportamiento, en their special needs children, pero ahí la escuela tiene que estar preparado, y tiene que tener la paciencia y la experiencia también, para manejar esos contactos, ¿sabes lo que rompió una computadora? ¿Una computadora? ¿Una computadora? ¿Una computadora? No, las cosas materiales, mira, es más vale la vida de un niño, que una cosa material. ¿Tú me entiendes lo que es eso? Y la mamá, yo tengo que decir una cosa, como madre, mira, a mí no me interesa, yo, como dicen, tú aprendes todos los lenguajes del mundo cuando se trata de tus hijos. Muy bien, buen punto, muchas gracias Jenny, sigo opinando en las redes sociales, Instagram y Facebook, Enrique Santos, puedes seguir llamando al 844-YES, Enrique, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo con el Corporal Punishment? Que azoten a los chamacos en la escuela, hay 20 estados de la nación que sí lo permiten, los otros no, muchos de los estados están al sur de los Estados Unidos, el estado de Texas, el estado de la Florida, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, increíble, tú dices, pero sí permiten, sí, muchos condados, estos estados los permiten, ahora el distrito escolar determina si lo permite o no, pero en estos estados que he mencionado, hay 20 estados de los Estados Unidos que sí permiten que los maestros den golpe a sus hijos. We'd like your opinion, I'm going to fire my WhatsApp también, 786-774-2777, me puedes dejar por ahí mensaje de voz en el VIP también, VIP chat, very important, very intelligent people, very intelligent, thank you Gina, yes, very intelligent people en mi grupazo de WhatsApp, buenos días, vámonos con los deportes a cargo de Carla, good morning Carla. Buenos días, en la acción deportiva inicio con la NBA, ayer el hit de Miami venció a los Hornets, 121 a 111, los Lakers la vimos venir, cayeron 114 a 121 ante los Raptors, hoy el Orlando Magic se medirá ante los Pistons de Detroit y Warriors frente a los Pelicans, el primero de mayo la hija de Vanessa y Kobe Bryant hubiera cumplido 15 años, su mami le dedicó un emotivo mensaje en sus redes sociales que nos arrogó el corazón y también presentó una colección de ropa deportiva que va a beneficiar a la fundación Mamba y Mambacita que ayuda a jóvenes atletas, estas prendas vienen con el número 2 en la pierna izquierda que era el número de camiseta de Gianna cuando jugaba baloncesto y muchos jugadores de la NBA le rindieron un homenaje vistiendo varios modelos de esta línea de ropa durante el fin de semana. En el Rey de los Deportes hubo mucha acción y los Mets de Nueva York le ganaron a los Phillies 8 a 7 carreras, los gigantes de San Francisco le dieron tremenda paliza a los padres, venciéndoles 7 carreras a una, la del honor. Esos fueron los deportes por hoy, yo soy Carla para el show de Enrique Santos. Gracias Carla, la puedes seguir en Instagram, Carla al aire. Ahora, el contador de taxes que te va a poner a ganar mucho cash todo este mes en nuestro concurso Para de Contar, presentado por Rana Furniture, donde obtienes los precios más bajos garantizados. Enrique, tienes que parar el contador y te ganas el cash de su último cálculo, último cálculo al instante. Ahora, este contador que vas a escuchar, él está contando, tiene muchos papeles aquí, estábamos supuestos a hacer todo digitalmente, pero debido a la pandemia aparentemente mucha gente enviaron papeles aquí, está contando a mano. Todos estos papeles, Gina, mira todos los papeles. Con un abaco, Dios mío, pero qué desorganización hay ahí. El abaco se lo prestó la mamá de Harold, la bestia de los taxes. Tienes que parar el contador y te ganas el cash de su último cálculo al instante. Pero si no lo paras a tiempo, si no lo paras a tiempo, la calculadora está caliente, se explota la calculadora, entonces no te llevas nada. Ok, so ten mucho cuidado. Tienes que parar el contador antes de que, tú sabes, se sobrecaliente la calculadora porque podrías quedarte sin absolutamente nada. Vas a escuchar el calculando y tienes que parar la calculadora antes de que se sobrecaliente y explote la calculadora, porque literalmente se está explotando aquí. 844, yes, Enrique, 844-937-3674. Hello, buenos días, ¿quién habla? Con Susel. Susel, eres la llamada número 4. Buenos días, Susel. Susel, ¿estás ready para ganar mucho dinero? Bueno, espero. Ok, ¿estás lista? Lista. Here we go, baby, buena suerte. Recuerda que tú tienes que parar el contador, tienes que gritar que pare antes de que se sobrecaliente la calculadora, ¿ok? Ok. Vamos a ver cómo está la calculadora, que veis el lunes, a ver. Ok. Suerte para ti, suerte. Here we go. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Dale, dale, dale. 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 230, 240, 240, 250, va a seguir, 260, 270, 270, 280, 290, 300, 300, 310 dólares. ¡Gracias, gracias, Enrique! ¡Gracias a ti! ¡310 dólares! ¡Felicidades! ¡Gracias, gracias! ¡310 dólares! ¿Cómo te sientes, mami? Hoy feliz, Enrique, la falta que me hacen. Mil gracias otra vez. ¿Qué vas a hacer con ese billete? A ver, cuéntame, cuéntame. Bueno, a ver si puedo hacer algo para memoria. Mother's Day. Vamos a ver. Muy bien. Mother's Day. Ajá. Vamos a ver. Mother's Day, right around the corner. Mother's Day, you don't spend your own money. Ok, so, yes. I know. Eso sí es verdad. 310 dólares para ti en We Love You Too. Felicidades por participar y ganar 310 dólares en nuestro nuevo concurso Para de Contar. 310 dólares. Gracias, Enrique. Gracias a ti. Un besito, mi amor. Un besito para ti. Todas las mañanas a las 7 con 40 minutos tienes la oportunidad de ganarte mucho dinero cash. Por decir, nuestros amigos de Rana Furniture. Gracias, Rana Furniture. Hello, buenos días. 310 dólares acaban de ir. Nice. Mañana, otra oportunidad de ganar mucho cash en Para de Contar. Está aquí conmigo, Enrique Santos, por Tuno 24.9 a las 7 con 40 minutos. Vámonos con la mezcla a fuego a cargo de DJ Xtreme. Hey. Let's do it right now. Música de Luis Fonsi, música de Rao Alejandro Agazza Maluma on the way también. Manuel Turismo. Really? ¿Y qué te parece los boletos de Marc Anthony a las 8 con 40 minutos? Te regalo tus boletos para ver a Marc Anthony en concierto. Right here en Tuno 24.9, número 1 para Hits de hoy. Feliz lunes. Perdona si te estoy llamando. El culto picando pa' ti ya no hay. No hay, no hay, no hay, no hay. Uf, te clavaron un ticket. No lo pagues y llámame a mí, Alexiana. El aguado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. 15% de las posibilidades de lluvia hoy lunes. 85 grados en temperatura máxima. Esta noche bajamos a 78 grados. Si tienes otra oportunidad en exactamente 10 minutos, Gina, de ganarte mil dólares con depósito directo. Oye, esto está mejor que las navidades porque estás peor que Santa Claus tú, Enrique Santos. Imagínense que en unos 10 minutos podrías ganarte mil, mil dólares. Entra la palabra clave que escuches al aire en TU949FM.com. Esto es tu 949FM.com para obtener tu oportunidad de ganar mil dólares. Así que en 10 minutitos quédate ahí pegado porque los regalos siguen, siguen, siguen. Habrá menea también porque Monday de menea el cuerpo quizá más tardecito a las 8.46. Definitivamente a las 8.26 minutos. Menea a los Mondays, 8.26. Así que estamos regalando 100 dólares cash por cash app a la persona que mejor lo menea. Menea a los Mondays. I started up on IG Live at 8.26. A las 8.26 minutos. Así que suerte para ti. Y a las 8.40 minutos te regalo tus boletos para ver al flaco Mark Anthony en concierto con American Airlines Arena. Tengo esos boletos para ti y te los regalo a las 8.40 minutos esta mañana aquí en TU949FM.com. Número uno para Hits de hoy. Taking a quick break y ya regresamos. Buenos días. Feliz lunes. Enrique Santos quiere saludar a todas, todas las madres, incluyendo a la que te parió. A la tuya por si acaso. Claro que sí, la mía también, ¿por qué no? Feliz mes de las madres en el show de Enrique Santos. Enrique Santos tiene la vacuna que necesitas. Pura música y entretenimiento. Tu, noventa y cuatro nueve. Yo sé que esto no volverá a pasar. Sigue el CEO sonando fuerte en el show de Enrique Santos con quince canciones o más en cada hora y toda la información que necesitas para comenzar tu día. Buenos días. Feliz lunes. Tres de mayo. Thanks for listening. Y pasamos con las noticias del día a cargo de Carla. Que bueno y Carla. Buen lunes. Gracias, Enrique. En las noticias del día, los pasajeros de aviones y otros medios de transporte en Estados Unidos tendrán que seguir utilizando la mascarilla para evitar la propagación del COVID-19 hasta al menos el 13 de septiembre. Así lo dijo la Administración de Seguridad en el Transporte. ¿Qué te parece esto? Cerveza, marihuana y donas gratis. No es una nueva canción. Sitios en todo Estados Unidos están ofreciendo estos y otros incendios. Para tratar de impulsar la campaña de vacunación y conseguir que los estadounidenses incrédulos se vacunen. Las autoridades en ciudades como Detroit ofrecen a las personas 50 dólares para que lleven a otras en su auto a algún sitio de vacunación. Y para concluir, el presidente de Colombia, Iván Duque, decidió retirar el proyecto de reforma tributaria. El mandatario dijo que la reforma no es un capricho, sino una necesidad. Duque le pidió al Congreso que tramite de manera urgente un nuevo proyecto que incluya las recomendaciones de diversos sectores públicos y sociales. La decisión de construir una nueva iniciativa a partir de los consensos que nos permita buscar los recursos necesarios para pagar los gastos de la pandemia y garantizar las ayudas sociales que se requieren, le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto fruto de los consensos y así evitar incertidumbre financiera. Esas fueron las noticias del día. Yo soy Carla para el show de Enrique Santos. Gracias, Carla. Pasamos con la buena noticia de la hora a cargo de Gina Ulmos. Good morning. Rico, rico, rico. Happy Monday, everybody. Let's go. Get your butt out of bed. Rico, rico, rico. Rico, rico, rico. Ay, rico, rico, rico. Rico, rico. Arriba. Cien millones de estadounidenses mayores de dieciséis años están ya completamente vacunados y eso es una muy buena noticia. En total se han administrado por ahora en el país más de doscientas treinta millones de dosis de algunas de las vacunas disponibles. Así que e incluso en el estado de la Florida la buena noticia también es que ya muchas personas que no tengan un documento oficial del estado pueden ir a a vacunarse. O sea que no le van a pedir ningún tipo de documentación, ningún tipo de comprobante de residencia en el estado. Así que vamos a ir vacunándonos y volviendo a la normalidad. Eso es muy buena noticia, Gina. Muchas gracias. Esta mañana estamos hablando de un video que está viral en estos momentos. Si vas a mi IG lo puedes ver en Instagram. Una directora de una escuela en el estado de la Florida está enfrentando cargos criminales después de azotar a una niña de seis años con una paleta frente a la madre de la niña como castigo por una computadora. La madre de la niña grabó este video. ¿Por qué no la paró la batalla? Si yo lo hubiera hecho con mi propia mano, a mí me hubiera ido mal. Yo no sé, yo estuviera en la cárcel. Pero hay lo que se pregunta a mucha gente, ¿por qué la madre grabó el video y no paró? Supuestamente ella grabó para tener como evidencia, ¿no? Para que vieran, y dice que ella sacrificó a su hija para que la gente vieran el abuso. Pero yo siendo padre, yo no pudiese permitir semejante cosa. Mom told deputies the school called Tuesday, April 13th, saying her daughter damaged the computer. The fee, $50. La policía llamó a la madre y le explicó, tu hija dañó una computadora aquí en la escuela. En la escuela causó 50 dólares en daños. In the report, Mom says the school also mentioned paddling with her and a deputy present. In the report, the mother says she didn't understand the process correctly. Ahí está. Idioma. La madre es latina, no sé de qué país es. Frente al policía, hablaron del castigo de azotar a la niña. Ella no entendió muy bien a qué se referían. Y entiendo, o sea, si te hablan de estos términos en inglés, tú no sabes, Gina, si tú no hablas el idioma, tú no sabes lo que te están explicando. Claro que sí, me pudo haber pasado a mí, me pudo haber, le pudo haber pasado a cualquier otra madre que no conoce 100% el idioma. Creo que al primer golpe, ya cuando ves que ha sacado ese mazo para darle, dices, espérate tantito, ¿cómo que se trata de golpearla? Ahora, lo que no entiendo, Enrique, es si está intercambiando los 50 dólares por tres mazazos, por tres, ¿cómo se puede decir? Este, fue tazos, golpes, o sea, fue prácticamente, esto equivale a los 50 dólares que nos debió de haber pasado. También creo que hay que investigar cuál era el récord de la niña, si realmente era una niña problemática, que de ninguna forma se justifica, ¿no? Los golpes y las hañas. Nada justifica eso. Ya, I don't agree with it. Hay algunas personas que están de acuerdo. Dice que esta, esta, esta generación es muy floja. En nuestros tiempos nos hubiesen dado más palizas. Nuestros padres nos daban más y no pasó nada. Nosotros no terminamos siendo psicológicamente dañado o deprimido. Este, este, estos niños son muy flojos. Dice, y quiero saber, ¿tú permitirías que alguien más le pegue a un hijo tuyo? 844, yes, Enrique. ¿Crees tú que el idioma fue un factor aquí en esta determinante aquí que la madre no entendía? Y pasa mucho con los latinos, con los arrestos, cuando llegan a una corte, a veces latinos, o cuando te dan una multa y uno no entiende, pero en la corte pasa muchísimo. Cuando se, y la gente, tú tienes el derecho, cuando eres acusado de un crimen, cuando estás en la corte, pedir un intérprete. Y si tú no entiendes, no vayas a decir que yes o no. Si tú no entender muy bien a qué estás diciendo sí o no. Mucha gente tiene récord criminales en su, y que no pueden conseguir trabajo, les ha afectado su estatus migratorio también, porque simplemente quieren salir de eso, se sienten intimidados y no le explican bien en las cortes cuando son acusados de cosas. Si tú no entiendes el idioma, no te atrevas a contestar sí o no, sin entender muy bien lo que tú estás diciendo. 844, yes, Enrique, son las 8 o 12 minutos. ¿Tú qué opinas de esto? Y quiero saber si tú permitirías que alguien, alguien más le pegue a un hijo tuyo. 844, yes, Enrique, good morning. 844, 937, 36, 374. Llama, llama, llama. 844, 937, 36, 374. Llama, llama, llama. A las 8 con 40 minutos te regalo tus boletos para ver el flaco Mark Anthony en concierto. Oh, man, he sang last night at the Triller Festival. It was awesome. It was really cool. Cantó con gente de zona. He misses the stage and he misses you and I know we all miss him. Tus boletos para verlo a las 8 con 40 minutos aquí en Turo 24.9. Tal vez buscabas otra cosa. Buenos días. 844, yes, Enrique, mucha gente en línea. Tengan paciencia, mucha gente en la línea de texto también. En 23813, en el WhatsApp está explotado también el tema del día de hoy. Estamos hablando de esta maestra. Es principal, es directora de una escuela del estado de la Florida que está enfrentando cargos criminales. Ella y un asistente después de azotar a una niña de seis años con una paleta frente a la madre de la niña como castigo, como castigo por dañar una computadora. Puedes ver el video en mi IG at Enrique Santos. Julio, ¿quién está ahí? Yo tengo a Bárbara, ella vive en Clouston, donde pasó esto. En Clouston, en la Florida. Ok, buenos días, Bárbara, te escuchamos. Buenos días, mira, Enrique, este, yo no sé por qué razón el noticiero no ha dicho, pero la secretaria, M. Self, Pantezán, ella es salvadoreña, casada con un americano. Esta señora sabe español, como tú y yo. La asistente, no la madre, la asistente. La asistente. La que se ve en el video. Exacto, la secretaria, no la principal. Ella es salvadoreña, casada con un americano. El nombre de ella es Cecilia. ¿Y tú cómo la conoces? Bueno, yo llevo 51 años en este pueblo, que todo el mundo nos conocemos. Es un pueblo muy chiquitito. Yo vivo bien cerca de la escuela. ¿Y esto es un caso de una latina arrepentida? Tú sabes que hay muchos latinos que se creen más americanos que la bandera. Puede que sí, porque, o sea, conmigo ella habla español, pero todo el mundo la conoce. O sea, esto es un pueblo muy chiquitito, de todo el mundo nos conocimos. Yo, la familia mía fue una de las primeras familias cubanas que vinimos aquí, a este pueblo. Y la mamá, hay mucha ignorancia. O sea, no porque sean, son personas que no tuvieron educación, no tuvieron escuela. Hay muchos padres que no saben los derechos que los estudiantes inclusivos tienen. Ahí está. Pero esta mujer, siendo asistente ahí en la escuela, esta mujer Cecilia, que tú estás identificando, la salvadoreña, es para que esté ahí como traductora también y le explique a la madre qué es lo que está pasando, ¿no? Si es que la madre no entiende. Ella tiene esa obligación. Yo he ido. Pero aunque tú sabes que hay muchos latinos, yo me he dado cuenta. Aparte que hay latinos arrepentidos que cuando, tú le dices, bueno, buenos días, señor Rodríguez. Yo no soy el señor Rodríguez, soy el señor Rodríguez. No soy el señor Rodríguez. Yo no soy el señor Rojas, soy el señor Rojas. Oh, no. Hay muchos latinos que, aunque hablan español, no lo quieren hablar. Y aunque ven a otro latino en una situación, en un apretón, caramba, haz el esfuerzo para ayudar a esa persona. Si ya sea en español, o sea en chino, el idioma que sea. Ella habla un inglés horrible, porque ella tiene un acento que no se dé cuenta que esa mujer habla español porque no quiere. Bueno, yo ni quiero ver estas dos mujeres hablar ni verlas más, porque verdaderamente no son. No es que no hablen o hablen un idioma horrible, es que se comportan como seres humanos horribles. Que tú estar presente y darle eso, azotar a una niña de seis años de esa manera. Exactamente. Y así que te voy a decir algo. La principal viene de una familia aquí, es triste decirlo en este pueblecito, es quien tú conozcas, no es lo que tú sepas hacer. Es a quien tú se lo hagas. Ella viene de una familia de dinero, o sea, muy popular. Bueno, es bueno. Ahí pueden pagar el veo entonces, la fianza cuando la haga para el arresto. Yo no sé, porque el viernes vi que Cecilia todavía estaba trabajando. Así que no sé qué es lo que está haciendo. Sí, la noticia que tenemos hasta ahora, Julio, es que la principal, la directora ha sido arrestada, la asistente Cecilia no. Hasta ahora. No tengo información si ha sido arrestada, pero sí puede enfrentar cargos, ya por eso la familia, la mamá buscó un abogado para ver qué pueden hacer si es arrestable. Y claro que viene la demanda. Interesante el punto. El cantante español, mi amigo Juan Magán, acaba de opinar aquí en Instagram y dice, la mamá debería enfrentar los mismos cargos por presenciar y permitir esta salvajada. Es una salvajada lo que estamos viendo aquí, Bárbara. ¿Estás de acuerdo con el término? Una salvajada. Eso es muy cierto, muy cierto, porque tú no necesitas hablar español o ningún idioma para hacer nada. Exacto. Ok, y con eso te pregunto, ya que tú conoces, tú vives en este pueblo, conoces a estas personas de las cuales estamos hablando que están involucrados en este caso, Bárbara. Y te pregunto, ¿crees que el idioma fue un factor aquí? ¿Crees que ellos siendo una familia latina se atrevieron? Me voy a atrever a decir esto. ¿Se atrevieron a hacerle esto? ¿Se atrevieron a hacerle esto? ¿Era hacerle otra familia que habla solo inglés y no latina? ¿Era hacerle otra familia? ¿Era hacerle otra familia latina? ¿Era hacerle otra familia latina? No. Un hijo latina. Un caucasiano. Yo voy a usar, un caucasiano, lo que ellos usan aquí, no hubiera tenido esa permisión, nunca. Yo trabajé en el sistema también, no quería poner eso ahí. pero no ves eso no ves eso a lot of people calling today la asistente principal esta quien abusó también de su autoridad porque es un abuso de autoridad y no creo que sea justo de reprender a un niño de esa forma para enseñarle a ningún tipo de consecuencia si en realidad lo amerita sin embargo creo que ese tipo de reprensión eso hoy en día no debería de permitirse porque no es la forma correcta y me gusta Eliana, ¿qué opinas tú? por ejemplo aquí en mi Instagram hay algunas personas diciendo no, ese es el problema de hay gente ignorante hay gente que dice Black Lives Matter ¿qué tiene que ver con cualquier de esto? Otra gente están diciendo aquí pero espérate ese es el problema de esta generación son muy flojos o sea cuando yo era niño a mí me pegaban de esa manera si me portaba mal en la escuela cuando llegaba a la casa otra vez me pegaba a mis padres ¿cuál era el problema? yo no estoy dañado esto psicológicamente crees que los niños obviamente se afectan por esto Julio Julio recibió latigazos por unas monjas en la escuela mira cómo terminó él mira cómo terminó él y eso que tenía como 5 o 6 años discúlpame dame un segundo puede que termine el traumatizado no sé qué trauma recibí tal vez que nunca me gustó la escuela por esa paliza ok exactamente estoy de acuerdo mira yo estoy de acuerdo que si es necesario dar una nalgada ok tú se lo das pero que sea el padre a su hijo no una persona de afuera ni de afuera puede ser el presidente del país pero no se lo permito con esa misma paleta le doy a él en la cabeza ahí mismo Juliana muchas gracias vámonos a los whatsapp que están activados la gente por acá también ahí la madre es una descarada porque yo nada más que veo que la mujer coge una regla en la mano yo no tengo que entender en español en inglés en chino en japonés que es lo que va a pasar yo voy y le quito la regla de la mano y ahí vamos a ver a cómo tocamos pero a mi hija nadie le da usted dígame yo corrijo a mi hija y es verdad que hay muchos padres que no se dan cuenta que los hijos acaban en las escuelas pero nadie está apto para darle a ningún niño no ser la mamá o el papá o quien se con el niño te digo una cosa con respecto a que la niña haya roto una computadora no da la razón a mí me sucedió un caso donde mi hijo el menor rompió una computadora y obviamente me lo dejaron saber porque había que corregir al niño de alguna forma al niño se le se le regañó y yo como madre ofrecí pagar la computadora porque era mi deber como madre de pagar esa computadora que estaba rota en ningún momento se le pegó físicamente al niño por lo que había hecho pero sí se le regañó y se le explicó el por qué no debía hacerlo recién acabo de ver el video en tu IG y la verdad perdón por las palabras con las que me voy a dirigir pero es una tremenda y buena gran no puedo hacerle eso a una criatura y con el la ensañanza que se ensañó para pegarle para darle esa nalgada es una tremenda hijo de su y lo que haría yo es largarse al pueblo a la gente pero que la maltrate y que le dé como nunca le dio a su madre que se acuerde para toda la vida buenos días Enrique sobre el tema que están hablando hoy yo le pago le pago al educador a la maestra al profesor que le ponga una mano así con ese tipo de agresividad arriba a mis hijos si yo fuera ese señor al primer tablazo que yo veo que le están dando a mi hija no yo voy para arriba a la directora le quito la tabla y le doy dos tablazos a ella por la nalga por la espalda por donde la coja porque una cosa es que tú le digas ok si tú ves que mi niño se está portando mal oye le das una nalgada o le das un cocotazo o me llamas que yo voy a ser yo no voy a ser condescendiente yo los voy a a a educar pero de esa forma nada dice que ella sacó el teléfono empezó a grabar porque vio que no yo puedo no entender el idioma pero yo nada más que veo que le doy el primer ramayazo allá voy yo corriendo y le quito el palo y se les cacho en la cabeza puedes estar seguro de eso ahí lo tiene sigo opinando en mi IG también Facebook Enrique Santos son las 8 con 27 minutos good morning a continuación el whack ass chisme Gina nos viene a contar si por fin Jennifer Lopez está regresando con Ben Affleck ella nos trae todos los detalles a continuación en el whack ass chisme que es presentado por los abogados Henry Pintaluga if you need an attorney visita bufete.com o puedes llamar al triple 8 bufete 1 good morning we'll be right back a cada buena mamá 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 Enrique Santos le desea muchas felicidades en el mes de las madres el Enrique el show de Enrique Santos música Gato no toques el radio aquí hay más música y entretenimiento con Enrique Santos en tu 94.9 y ahora en el show de Enrique Santos llega el whack ass chisme con Gina Ulmos suéltalo 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 bueno pues de verdad que este fin de semana hubo noticias buenas como la de Vera Chino por ejemplo presentarse por primera vez en un escenario después de tantos meses en que su salud había estado pues comprometida afortunadamente se va recuperando de esta parálisis de la que la que sufrió por mucho tiempo y también bueno nos enteramos lamentablemente de la muerte de Ray Reyes el ex vocalista del grupo Menudo en los años Enrique en que Menudo era o sea era a la par de Michael Jackson se daban codo con codo estaban ahí y realmente Ray tuvo unas oportunidades increíbles tuvo una juventud pues que muchos chicos hubieran hubieran verdad verlo conocer a toda la gente que que él conoció de verdad se fue muy pronto a los 51 años de un paro demasiado joven si de un paro cardíaco Enrique de un paro cardíaco fulminante y sabes que hace unos días él había publicado un mensaje en su cuenta de Facebook hablando de la importancia de amar a los tuyos de decirles que los amas de abrazarlos porque no sabes si esa última vez que lo viste va a ser la última vez que lo vuelvas a ver en tu vida así que con todo nos deja esa lección no de realmente aprovechar la vida y decirle a la gente que amas que la amas cuando cuando la tienes ahí no llores estoy llorando bueno pues Caitlyn Jenner que creen si se va a presentar como gobernadora de California lo que dice es que hace mucho el estado del sol pues no está digamos que a su gusto que desde hace mucho ella quisiera que ese estado de California volviera a los años dorados realmente y que con su candidatura con el partido republicano todo podría cambiar entre otras cosas en una entrevista dijo algo muy importante que las niñas transgénero como ella verdad porque sabemos que hace seis años se cambió de sexo no deberían de participar en competencias de mujeres esto ha sido muy controversial porque dicen ok él nació y tiene la fuerza o ella verdad tiene la fuerza de un hombre porque sus sus genes son masculinos no deberían de participar en competencias entre que nacieron mujeres así que esta es una gran controversia que mucha gente se había preguntado si realmente la gente transgénero en qué deportes puede y no podría participar bueno ahora si les va algo más guacamuloso dicen que Ben Affleck y Jennifer López se están viendo escondidas sí señores esto está sucediendo en la ciudad de Los Ángeles Jennifer López está ahí preparándose para un concierto que se va a dar el próximo fin de semana y ya sabemos que tiene una casa de aquel lado de verdad del país y Ben Affleck lo han visto varias veces llegar como de incognito a su casa ya sea en diferentes autos en donde lo recogen en un lado lo llevan entra por la puerta trasera cosas muy raras que no sabemos si ahí haya recalentado como la ven ustedes no saben ustedes no saben si es algo de una película que van trabajando juntos o me evitan practicando el guión tú sabes exacto su última película fue malísima ojalá que no se repita quizás por eso quizás por eso se están reuniendo ahora para discutir entonces el rol de la próxima película y qué tienen que hacer para asegurarse de que sea exitosa la próxima película que van a hacer bueno que tiempo ¿tienes que hacer un buen couple Gina? Ben Affleck y JLo ¿qué? ¿no se me hace? ¿hacen buena pareja? no creo no eso es el polo eso es el polo eso es el polo ¿les gustaría a quién elegirían ustedes si fueran Jennifer Lopez a Ben Affleck o regresar con Alex Rodríguez esto de verdad que sería una buena pregunta para todo el público pero es que hay que abrir el tema mucho más si te gustaría ver entonces con Jennifer con uno de sus exes regresa entonces con el bailarín ¿cómo se llama? regresa con con Mark Anthony con Mark con Pete Diddy ¿qué tú crees Extreme? bueno para Ben es fácil porque la ex de él también se llama Jennifer no van a confundir nombres Jennifer Garner Jennifer Garner Jennifer Lopez quizás tiene muchos tú sabes postales y ha hecho impresos tú sabes lo que le dice J-Lo a Ben ¿qué le dice? Ben Ben este fue su huaca chisme yo soy Gina Ulmos chiste más malo arroba Gina Ulmos gracias Gina qué chiste más malo Dios mío que huaca chistado por Canary Pintaluga si necesitas un abogado visita bufete.com o llama triple ocho bufete uno los boletos con los mejores acentos para cada concierto en Miami los tiene tú noventa y cuatro nueve es momento de ganar los tuyos ahora con Enrique Santos y ahora me pongo a pensar a ver Julio sería Ben con B de vaca y Ben con B de burro Ben 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 All right 844 yes Enrique la llamada número cuatro right now se gana un par de boletos para ver el flaco Mark Anthony en concierto viernes 19 de noviembre en el AAA 844 yes Enrique we ready to go we got somebody there hello buenos días ¿quién habla? aló Dios mío, bien, bien, Enrique, bien. ¿Tú eres fan de Mar Antony? Sí, soy loca con ese flaco. Marc Anthony Trivia, te voy a hacer una pregunta de Mar Antony y si lo contestas correctamente, te ganan los boletos para verlo, ¿ok? Bueno, oro por eso. Ok, vamos a ver, suerte para ti. A ver, Mar Antony canta una canción que se llama La Gozadera. ¿Con quién la canta? Con el, bueno, lo que pasa es que no le sé el nombre bien a él, pero es con el muchacho de Gente de Zona. Alexander Randy. Ellos son dos, Randy Malcom y Alexander. No le sabía los nombres, porque en realidad, con respecto, no lo sigo a ellos. No, pero está bien, pero dijiste Gente de Zona, you're good. ¿De qué país son Gente de Zona? Oh, eso está difícil. Es, hasta, mi tanto domingo. No, no, no. No, yo estoy de Dark, que no me enrique. Oye. Hay muchos negros también en Cuba. ¿Qué pasa? Es un poco que se cometa la habichuela. Siento, 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 sí, 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 es cubano. Bueno, que mi papá es cubano y con respeto. Saluda a tu papá. Ok, ahora me tiene... Pero se complica un poco más ahora. Dime, ¿de qué provincia en Cuba son? ¿Dónde nacieron Randy Malcom y Alexander? Ok. Ok. Es a rayo, ahora es a rayo, ahora sí. Es a rayo. Ahora sí. Es a rayo. Eso mismo es, felicidades. Es a rayo Cuba. Es a rayo. Es a rayo. Es a rayo La Habana. Es a rayo está al lado de La Habana, chico. Oye, felicidades. Te acabas de ganar los boletos para ver a Mar Antonio. El flaco Marto, viernes 19 de noviembre en el American Airlines Arena con tu 24.9. Felicidades. Gracias, 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 gracias. No llores, chica. No llores. Vas a hacer llorar a mí también. Yo estoy llorando, gracias. Aguanta la línea. Gracias. Cada mañana a las 8.40 te regalo los boletos para ver a Mark Anthony. Y la llamada 4. Ahora sigo regalando porque soy el que más regala. Enrique Santos. Cuatro boletos a Walt Disney World para que disfrutes de la belleza y la naturaleza y sus deliciosos frutos de Taste of Epcot International Flower and Garden Festival. Caller 4 wins now. 8.44. Y es Enrique la mezcla a fuego. DJ Extreme en la trompeta Jaro Valenzuela. ¿Qué nos tiene, Trin? Vámonos con música de Mark Anthony. Dale, sopla, Jaro, sopla. So, sopla. Wow. ¿Qué pulmones tiene? Ah, no, espérate. No es el pulmón. Eso es con el aro que está soplando. Es increíble, Jaro. Wow. Uf, te clavaron un ticket. No lo pagues y llámame a mí, Alexiana. El aguado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. 8.51 minutos en tu 94. Nueve número uno para Hits de hoy. Enrique Santos, el que más regala. La llamada 4 right now. Se gana cuatro boletos a Walt Disney World. Taste of Epcot International Flower and Garden Festival. 844. Yes, Enrique. Cuatro boletos para que lleven la familia entera a Disney. Epcot International Flower and Garden Festival. 844. Yes, Enrique. Hello, buenos días. ¿Quién habla? Hello. Edelis. ¿Cómo te llamas? Edelis. 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 ¿Y ven acá, Edelis? ¿Cuánto extrañas a Mickey Mouse? Bueno, realmente, todos los días lo extraño. Hace un año que no extrañamos todas las cosas, ¿no? A Mickey Mouse extraña Frozen. ¿Te gusta la Elsa? Let it go, let it go. That's in Epcot. Ok, very good. Very good. Y está ahí en Epcot, ¿verdad? Exactamente. Ok, corazón, te toca. En el área de Norway. Very good. Te toca. A continuación, vamos a parar toda la música y todo. Vamos a escucharte solamente a ti. Tienes que imitar a Elsa de Frozen de la mejor manera posible. Dale. Aunque sea cinco segundos. Desde ahora, go. Let it go, let it go. Don't let it any more. Let it go, let it go. Nyan, 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 let it go. Ok, very good. Me encanta. Nyan, 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 let it go. I love it. En nyan, 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 es lo mejor que te quedó. En nyan, 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 nyan. Felicidades, vas a Epcot. You're going to Disney, baby. Cuatro boletos para que lleves el familión a Disney, a Disney. Ask her where she's going. ¿A dónde va? Gracias. Dime, ¿a dónde vas? A Disney. A Disney, ¿no? A Disney, Epcot. Dilo, Dile. Epcot. A Disney mejor. No, no, a Echo. En Echo. Eso. Let it go. Nyan, 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 let it go. Oye, muchas felicidades y gracias por escucharte 1-24-9. Besito para ti, ¿ok? Gracias, amor. Aguanta ahí. Let it go. Nyan, 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 let it go. Nyan, 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 let it go. I love it. Oh, she made my morning. That's so funny. A las 9 con 40 minutos te vuelvo a regalar boletos para Rapids Water Park, West Palm Beach, el parque acuático Rapids Water. That's coming up at 9.40. A las 9 con 40 minutos, así que mantén la sintonía. Gina, ¿llueve o no llueve hoy? Sí, 15% las posibilidades de lluvia. Vamos a tener calorcito rico, 85 la máxima y 78 la mínima. Sí son bajas las posibilidades, pero hay que decirlo, a lo mejor pasa por esa calle donde está esa nube negra y luego no, se echa para adelante. Entonces, si pasa eso, tienes que mirar a la nube y cantarle. Let it go, let it go, don't let it anymore, let it go, let it go. Ya regresamos, good morning. Ya, 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 let it go, 853, good morning. Enrique Santos es música y entretenimiento. Enrique Santos. Hi. Escuchas el show donde todos practican la distancia social. Enrique Santos, música y entretenimiento. Por tu, 94.9. Buenos días, familia. Nueve, siete minutos. El show de Enrique Santos. Gina, los ojos puestos en Puerto Rico todo este fin de semana. Caramba, así conmocionados todos en Puerto Rico. Y, pues, en Estados Unidos también, siguiendo la noticia tras el asesinato de Keisla Rodríguez de manos del boxeador Félix Verdejo, ¿por qué se hizo tan viral esta noticia? Bueno, desgraciadamente por el morbo que hay alrededor de ella, porque esta semana también habían asesinado a otra mujer en Puerto Rico, de nombre a que ella tenía una orden de restricción contra su expareja y la pareja. Y, lamentablemente, fue asesinada. A los pocos días se pierde Keisla en Puerto Rico. La madre empieza a buscarla y no para hasta que la policía la encuentra flotando en un lago, en el lago San José, en el área metropolitana, en San Juan. La chica tenía una relación con el boxeador Félix Verdejo, quien es casado. Tiene un hijo o una hija. Y resulta que la chica se acercó a él para enseñarle su prueba de embarazo. Él, al poco, esa fue una de las últimas conversaciones que tuvo con su hermana, quien dijo, sí, ella iba a enseñarle la prueba de embarazo. Ella desaparece, la encuentran. Él se entrega después de que la primera interrogación lo negara todo. A las pocas horas se entrega y muy probablemente este hombre enfrente la pena de muerte en Puerto Rico. Ha causado mucha conmoción y la sociedad en general, los influencers, se han volcado a sus redes sociales para decir ya basta de los feminicidios que han ocurrido, no solo en Puerto Rico, en Latinoamérica, en México, en Estados Unidos. Sabes que John Zeta, el cantante, dijo, hey, gente, mis canciones hablan de perreo, de fumar, de lo que era. No hablan de matar a las mujeres. Deténganse, deténganse, por favor. Esto tiene que parar en Puerto Rico porque es algo que ya es como que ni siquiera que la gente, desgraciadamente, ya lo está viendo como algo, entre comillas, normal. Que ya cada semana aparezca una mujer muerta a manos de su expareja o de su pareja. Se ha visto muchísimo en los últimos años y recientemente en Puerto Rico. Y qué bueno que los famosos están utilizando sus plataformas y alzando sus voces para que acabe la violencia doméstica, específicamente en contra, tanta violencia en contra de las mujeres. Son las nueve, diez minutos. La pitoniza desde República Dominicana con nosotros a continuación. Nos viene a hablar acerca de Justin Bieber y todo lo que está pasando. Gina nos habló originalmente de las trenzas de Justin Bieber, pero mucha gente de la raza afroamericana están molestos con Justin Bieber por sus trenzas. Vamos a ver en qué termina todo esto. También vamos a hablar de Miss México, que ha sido criticada por llegar demasiado sencilla. Simple. Muy sencilla a la competencia de Miss Universo, que se acerca ahora este mes de las madres. Hoy es lunes, tres de mayo. Pitoniza coming up next right here en el show de Enrique Santos. Buenos días, Xtreme. ¿Qué nos tienes, macho? Some dacities, Bad Bunny, Jay Cortez right now. Bad Bunny, baby, baby. Hoy es lunes. Esta parte de la canción me encanta, Xtreme, que lo dice. Ahí te puedes inventar lo que tú quieras. Siempre cuando te vienes con Saba. Saba. El lunes. Saba. Me dan la cabeza, Saba. Mucha borrachera el fin de semana. Saba. Saba. Todo Saba. También. Buenos días, feliz lunes 3 de mayo Estamos iniciando el mes de las madres Felicidades a todas las madres A la mía y a la tuya también Conectamos con Pitoniza desde República Dominicana Que está extravagante con una capa Ahí, estás bailando ¡Pitoniza! ¡Buenos días! ¡Buenos días, muñeca! En el Face estamos live Enrique Santos en el Face con Pitoniza ¿Cómo estás Pitonizando con la Pitoniza? ¿Cómo estás? ¿Cómo está Pitoniza directamente de República Dominicana? Dije, déjame ponerme, mi amor, Luke Porque estamos en el mes de las mamás Y yo, mi amor Felicidades a todas las madres Y en el mes de las mamás Hay que estar bella y espectacular Estás espectacular, sí Y dilo, sabemos que eres una buena Dilo, dilo, respítalo conmigo Soy una buena madre Eres una buena madre, Pitoniza ¡Oyeme! ¡Ay, Dios mío, mis amores! Feliz y contenta, señores Porque he estado, además del mes de las madres Sí Estamos en el mes que ya el universo es el 16 de mayo ¡Eso! ¡Qué bueno! Todas las chicas ya comenzaron a llegar a Miami El aeropuerto está lleno de mujeres bellas y espectaculares, mi vida Y hay un regalo en ese aeropuerto de mujeres que da Y esperando, mi amor ¿Por qué? Fuerte A ver Yo ahora tengo varias fotitos por ahí De chicas que están teniendo, mi amor Tú sabes, sus puntos, mi amor ¡Comienza a tirarme ahí, more! ¡Tenemos la mexicana! ¿Podemos hablar de la mexicana primero? Porque me están... Mira, la mexicana la están criticando porque la niña llegó como muy fea ¿Cómo que muy fea? Muy fea, la ropa muy, 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 muy chuipe Que no es ni que la representante como digna de México, mi amor Y la están acabando por esto Gracias Gina, aquí estamos viendo la imagen Acércalo ahí en el Facebook Live Enrique Santos, aquí la puedes ver Ahora, un problema que yo veo Yo no encuentro que ella está fea Ella lo que está es sencilla Y es más, a mí me gusta la sencillez de esta mujer Es más, saliendo de la pandemia Un año tan complicado Yo creo que este certamen debería de enfocarse en la sencillez de la gente Y la parte humana Obviamente es un certamen de belleza Yo entiendo, pero yo no la veo fea Sí, mi vida, pero como tú dices En la sencillez, el asunto de la protección y todo eso Pero vuelvo y te repito Particularmente México Se ha caracterizado por sus mujeres Fabulosas cuando llegan al aeropuerto Bella y espectacular En este caso, la niña la están criticando Porque dicen que parece como que fue a nada No me han visto en el aeropuerto Exactamente, está llegando en un avión No es un avión privado, es un avión comercial Se ve que está ahí en la aerolínea American Airlines Si no me equivoco Si no me equivoco Fue lo que ella voló Está volando un avión comercial Y está llevando su... ¿Cómo se llama el traste? Su banda Su banda que dice México Representando su país Y yo no la veo tampoco No llegó en sandalias No llegó en chancletas Pero sí, anda afuera Pero... Mi amor Pero una que se fue totalmente al extremo ¿Fue Corea? ¿Cómo llegó Corea? A ver, acércame ahí el teléfono Mira, los efectos especiales Tenemos tremendos gráficos Tremendas gráficos Corea llegó, mi amor Con un traje Como de... De esas personas, mi amor Que están fumigando Pero... No, eso es un show Miren a Corea, mi amor Pero eso es un show, ¿no? O eso es una burla también Como diciendo Estoy llegando a Estados Unidos Como protección a lo del COVID Miren ahí, more Corea Como llega Yo creo que eso es una exageración Hasta burlándose un poco De la pandemia A la gente ¿Tú crees que anda así siempre en Corea? ¿O es que lo está haciendo Como un mensaje Diciendo Hay tantos casos Hay tantos casos Y tanta infección En Estados Unidos Que voy a llegar así Para probar un punto Según tengo entendido Las jóvenes que cuando lleguen al concurso Le hagan su prueba Y salgan, mi amor Positiva Para estar de nuevo Si va a tirar entonces Ella se está protegiendo, mi amor Pues Pitoniza Yo sé que tú vienes para acá Para Miami Donde se va a celebrar En estos días El certamen de belleza Miss Universo Yo procuro O tú procura mejor Hacerte la prueba Tú sabes Cuando llegues a Miami Hay dos pruebas Está la La de la nariz Y la de por detrás ¿Cuál de las dos? Ay, yo Ay, ay Por la nariz yo no puedo Porque me duele ¿Ya? Significa, mi amor Significa que yo Por la nariz no puedo Bueno, esa vacuna La segunda prueba Se está ministrando En la casa de Harrod Sí Harrod, mándame tu ubicación Oye Que desde que llegue Voy para tu casa Hay que hacer Un asado En casa de Harrod Y Pitoniza Estás invitada Al Poo Party Ay, Dios mío Qué rico Señores Yo, si Dios quiere Llego el día 13 Que hay un Hay un diferente Hay una agenda El día 13 Se van a presentar Como los trajes típicos Las que lleven Trajes típicos El día 14 Es la preliminar Del Miss Universo Y el 16 En la final Excelente Estamos pendientes Miren cómo llegó La de Rusia Miren ahí Peluca verde Y todo Esa niña Mi amor Fue la joven Que con su maquillista Agarró la página Del Miss Universo Y se fue a criticar A todas las candidatas De que por el uso Del Photoshop No fastidie Mi amor La niña agarró El Instagram Del Miss Universo Se fue a criticar Y después de un tiempo Como a los dos De otro Tuvo que tirar Un comunicado Un video pidiendo excusas Porque mi amor La niña tiene La lengua picante Ya veo que va a ser Problemática ahí En el certamen Lo bueno es que Tú Pitoniza No te hace falta El Photoshop Porque tú eres Bella natural Pero sin la peluca No mentira Mentira more Tú usas el Photoshop De vez en cuando More mentira Yo me tiro esta foto Y primero Antes de subirla Tengo yo que dar Ese Photoshop Que ni mi mamá Me conoce O sea que Con el filtro Que agua Purificada Ya tú sabes More que no Gina También usa Photoshop More Sí ¿Quién usa más Photoshop? Gina o Pitoniza Oh More a veces yo me meto Al Instagram de Gina A brechar Y a veces yo no la conoco Gina Suave con el dedo La expresión de la cara Suave con el dedo Con el Facetune ese Óyeme Vamos a hablar De Jennifer López Y Ben Affleck Señores Oiganme una cosa En relación a mi amiga Y hermana Que somos así Jennifer López Y yo more La mía Después que terminó Con mi amigo Ale Rodríguez Lo primero es que No se ha sabido Nada más De Ale Rodríguez Parece como que Él está tomándose Un receso Para después Volver a la carga En el caso De Jennifer López Mi amor Ella anda Como Huerta Loca Mi amor Buscándose Lo que no se le ha perdido Aparentemente Me ha mandado Me ha mandado atrás De Mar Anthony ¿Oíste? Ese plato mi amor Que estaba depresivo Con lo del concierto Lo que le pasó No le hizo coro Ajá Y ahora mi amor Se dice que anda Mi amor En cuchicheo Se sabe lo que es Cuchicheo Para allá A ver si Haro sabe Haro ¿Tú sabes lo que es Cuchicheo? Sí Eso es el resultado De un baby Después Nueve meses Después A ver Todo el mundo ¿Cómo es? Prepárate Haro Esta es la señal Cuchicheo Cuchicheo Prepárate Haro Que pa Miami voy yo A cuchicheo contigo More Eso hay que grabarlo Eso hay que grabarlo Entonces mi amor Se dice que ellos están Mi amor Benafle y Jennifer López Mi amor Están como teniendo Citas a escondidas Se cambian de vehículo Están en la casa De Jennifer López Mi amor Y dije Pero lo que yo digo Es una cosa mi amor Esa gente En el 2003 Mi cielo Tuvieron su relación Se iban a casar Cuatro días Antes de casarse Mi amor Benafle Terminó todo Dique Porque Jennifer López Era muy famosa Y ahora mi vida Ya dos gente vieja ¿Qué van a andar Dique buscando Déjame decirte algo Y a ver ¿Qué opinas tú de esto? ¿Qué opinan todo el mundo Aquí de esto? Porque originalmente Los rumores eran De que no funcionó La relación no funcionó Entre Jennifer López Y Benafle Y no se casaron Porque supuestamente La mamá de Benafle No aceptaba a Jennifer López Porque eso La masticaba Pero no se la tragaba Mosterillo ¿Y a quién tú le vas a decir Que yo creer Que tú creer No tú no Ni yo tampoco Que Harold Le lleve a Jennifer Que Harold Le lleve a Jennifer López A la mamá Y la mamá Le va a decir Que no Dime Imagínate Hasta el hombre más gay Ahí yo creo que se convierte Estamos hablando de Jennifer López Julio ¿Qué tú crees? Yo creo que Parece que No sé No creo que haya romances No sé No sé qué pensar Con J-Lo nunca Es inesperable Pero le tengo una pregunta A la pitoniza Y ya que viene Para los Estados Unidos Cuando vayas A la casa de Harold Harold le gusta Tú sabes Hacer fiestica ¿A ti te gusta comerte La carne entera O en pedacitos? El chorizo Por ejemplo Cuando él te coge Sin el chorizo ¿Lo quieres completo? O en pedacito A mí me gusta comerme La carne entera Yo la puedo comer Yo la escupo Para que nadie más se la coma Oye para eso Qué egoísta Significa que Si yo voy a la casa de Harold Y hay muchos chorizos Yo me los quiero comer Todo, todo, todo Y lo que no me lo puedo comer Me lo llevo para el hotel Eso suena como una amenaza La pitoniza llega a casa de Harold Y eso lo vamos a tener que Hacer un live Televisar eso Eso va a ser un espectáculo Estoy Óyeme Estoy cuadrando Allá mi amor Estoy ubicando Lo que es un maquillista Para maquillarme y todo Y estar con ustedes mi amor Y hacer TikTok Grabar y todo Para el público dominicano Trae tu maquillista Y ya tienes tu masajista Personal Que es Harold Valenzuela Niño Pero Harold Un estilo Como una cajita de sorpresa Harold Pitoniza Nos vamos a comerciales Y A Harold Vámonos a comerciales Con el baile De la pitoniza aquí Dios Tío Tío Túbelo Tío 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 Enrique Santos Tu música favorita Y el entretenimiento Que necesitas en la mañana Enrique Santos En tu 94-9 Mirándome Preguntando En mi Salud Buscándome Escuchas el show Enrique Santos Pasamos con los deportes Carla Buenos días En la acción deportiva Inicio con la NBA Ayer el hit de Miami Venció a los Hornets 121 a 111 Los Lakers La vimos venir Cayeron 114 a 121 Ante los Raptors Hoy el Orlando Magic Se medirá ante los Pistons De Detroit Y Warriors Frente a los Pelicans El primero de mayo La hija de Vanessa Y Kobe Bryant Hubiera cumplido 15 años Su mami le dedicó Un emotivo mensaje En sus redes sociales Que nos arrogó el corazón Y también presentó Una colección de ropa deportiva Que va a beneficiar A la fundación Mamba Y Mambacita Que ayuda a jóvenes atletas Estas prendas Vienen con el número 2 En la pierna izquierda Que era el número de camiseta De Diana Cuando jugaba baloncesto Y muchos jugadores De la NBA Le rindieron un homenaje Vistiendo varios modelos De esta línea de ropa Durante el fin de semana En el Rey de los Deportes Hubo mucha acción Y los Mets de Nueva York Le ganaron a los Phillies 8 a 7 carreras Los gigantes de San Francisco Le dieron tremenda paliza A los padres Venciéndoles 7 carreras A una La del honor Esos fueron los deportes Por hoy Yo soy Carla Para el show De Enrique Santos Gracias Carla La puedes Carla al aire Los boletos Para los mejores eventos Los tiene Tú 4-9 Es momento De ganar Los tuyos Ahora Con Enrique Santos That's right baby 9 con 40 minutos Y te quiero regalar boletos Para Rapids Water Park West Palm Beach 4 boletos Para que lleves La familia entera 844 Yes Enrique 844-937-3674 Call now La llamada 4 Se gana 4 boletos Para Rapids Water Park West Palm Beach Con Tuno 24 9 Número 1 Para Hits De hoy Nos hago con la mezcla Fuego A cargo de DJ Extreme Que nos tienes Esta hora Papi Oye Una bachatica De Camilo And I gotta mute this Camilo y el Alfa Right now Esto se llama Bebé Surround sound baby A ver habla Para que tú veas Que lindo suena A ver No no ya I already muted on my end El lado de tu cama Aunque estaba caliente Se está congelando Es mucho que se me hace Esperar 9 con 45 minutos 21 24 9 Número 1 Para Hits de hoy Escuchas la mezcla Fuego con DJ Extreme Soy Enrique Santos Feliz lunes La llamada 4 Right now Se gana boletos 4 boletos Para que lleves La familia entera Rapids Water Park West Palm Beach 844 Yes Enrique 844-937-3674 Hello 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 Hola ¿Cómo te llamas? Daineli Daineli ¿Tú quieres ir a Rapids Water Park? Sí Claro Si me dices De qué color Fue la tanga roja De Haro Que usó en la Bahama Este fin de semana Te regalo Los cuatro boletos ¿De qué color es la tanga? ¡Qué feo! Haro Se puso una tanga roja ¡Una tanga roja! Efectivamente Y se vio horrible ¡Horrible! ¡Fue horrible! Estaba vomitando Y pensaba que era la comida Y era la comida Felicidades mami Cuatro boletos Para que lleves La familia entera Rapids Water Park West Palm Beach Con tu 94-9 Felicidades Gracias Gracias a ti ¡Gracias! Que tengas buen lunes ¿Ok? Ok Besitos ¡Extrén! ¡Venga a dejar estos pesos! ¡Te aloquesí! Todo el tiempo Todo el tiempo Right now Con Manuel Turizo Wisin y Yandel Esto se llama Mala Costumbre En tu 94-9 Número 1 Es una mala costumbre Baterita que En persona Como tú deseabas ¡Quieren clase! Mark Anthony En concierto Viernes 19 de noviembre En el American Airlines Arena Para tu oportunidad De ganar boletos Sigue escuchando La emisora Que es número uno Para hits de hoy Tu 94-9 Manuel Turizo Manuel Turizo Rap 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 Aquí está Tu oportunidad De ganar Mil Mil dólares Dólares Fácil Visitando Tu 94-9 FM Punto com La palabra clave nacional Es Inventario Una vez más Inventario Ingresa ahora mismo Esta palabra clave En nuestra página web Tu 94-9 FM Punto com Llevo tiempo Llevo tiempo Diciéndoselo Ya su Osuna Osuna Ellos son tus artistas ¿Qué está pasando mi gente? Es Maluma, baby Oye, soy Bad Bunny Y estos son tus hits de hoy Tu 94-9 Número uno Para hits de hoy Deja de mentirte Deja de mentirte E $ La eventually implementa ob Negar